¿Qué tal fanáticos amantes del deporte? Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. Hoy llega a su etapa final. Hoy la gran final Anzuategui-Lara. En este mismo recinto, Alexis Padilla, en el cual se ha llevado a cabo todos estos partidos acá en Carrizal Estado Miranda, en Los Altos Mirandinos. Guillermo, bienvenido a una nueva transmisión. Gracias, Winder. Un placer compartir contigo durante toda esta etapa final y como tú bien lo dices, gran final entre Lara y Anzuategui. Dos equipos que se han ganado el puesto acá a pulso, con un gran juego y que hoy quieren demostrar que cada uno es el mejor. Un duelo entre Oriani Hernández por Lara y María Marcano por Anzuategui. Van a marcar el encuentro de hoy, Winder. A punte de batazo, Lara llegó a la gran final, demostrando aquí su forma de jugar, corriendo mucho las bases. El equipo de Anzuategui sudó la camisa, pero logró este pase a la final en un partido de antología. Ante el equipo de Aragua, verdaderamente dos divisas que dieron lo mejor de sí en el día de ayer. Y hoy, domingo, se está llevando a cabo esta gran final. Así es, Winder. Ya estamos preparados para el primer picheo. Vamos a ir a la cabina de transmisión y de inmediato vamos a caer de lleno en el juego. Lara versus Anzuategui. Por aquí, por el canal de Febe Béisbol. La Federación Venezolana de Béisbol, a nombre de... Maltín Polar. ¿Ya tienes tu Maltín Polar? Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Pepsi. Te encanta, te mueve. Pepsi. Gatorade. Nada le gana a Gatorade. Empresas Polar. 80 años apoyando el deporte venezolano. Porque sí. Venezuelan Umpire Camp. Programa Sembrando Béisbol. De Zucca. Ponte tu país. Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal. Diamond Béisbol Academy. Gino Béisbol. Huaycaipuro Prospect Academy. Y Olas Media presenta... Etapa final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. La Federación Venezolana de Béisbol, a nombre de... Maltín Polar. ¿Ya tienes tu Maltín Polar? Pan. Alimentamos la pasión por el deporte. Pepsi. Te encanta, te mueve. Pepsi. Gatorade. Nada le gana a Gatorade. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío aquí te lo tengo. Disfrutándolo es lo que vengo. Ya tienes tu Maltín Polar. Me alimenta de energía y me como todo el día. Ya tienes tu Maltín Polar. El mío aquí está y lo disfruto más. Maltín Polar. Energía natural y full sabor. La etapa final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. Llega a todos ustedes por cortesía de... Maltín Polar. Maltín Polar. Pan. Pepsi. Gatorade. Empresas Polar. Venezuelan Ompire Camp. Programa Sembrando Béisbol. De Zucca. Instituto de Juventud y Deportes. De Carrizal. Diamond Béisbol Academy. Gino Béisbol. Huaycaipuro Prospect Academy. Y Olas Media. Margarida. Margarida. Abajo cadena. Gritaba el Señor. Gritaba el Señor. Quien cobre. Surosa. Libertad. A este santo nombre. Llego de Juan. Que vive. En el nombre Padua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Winders que extiende, que extiende. De regreso a la Alexis Padilla de Carrizal, donde ya ven en el terreno de juego los protagonistas de esta gran final entre Anzuátegui y Lara. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Alexis Padilla de Carrizal, donde ustedes ven en el terreno de juego a... Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Alexis Padilla de Carrizal, donde ustedes van a estar presenciando y disfrutando de este duelo entre Anzuátegui y el conjunto de Lara. Estos finalistas que están aquí listos y preparados para llevarles a ustedes toda la emoción, toda la acción de esta gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. Una final que estos protagonistas se la han ganado a pulso. Junto a Winder Castro Colón, quien les habla, Guillermo Yaverllanos. Listos ya para llevarles a cabo a ustedes todas las incidencias de este encuentro. Ya ven en el terreno de juego a los managers poniéndose de acuerdo. Disfrutan de las incidencias y de lo que ya está sucediendo. El manager de Anzuátegui, Daniel Méndez, conversando con Carlos Torres y con todo el cuerpo arbitral. Ya en breve le voy a dar la bienvenida a Winder Castro Colón. Mientras tanto, vamos a repasar de una vez los line-ups, comenzando con el de Anzuátegui, que va a la ofensiva primero. Hoy será Home Club, el conjunto de Lara. Y ahí tienen la ofensiva de Anzuátegui. Con Gabriela García como segunda base. Segundo bate y campo corto Sorbrito. Estefani Suárez, tercera en el orden y receptor. Sorani Huaca Huaymacuto va a ser hoy la jardinera central. Esquia Rengel la han colocado como designada. Glorianis García en el jardín izquierdo. Denis López, tercera base. Isamaris Reyes, primera base. Y finalmente, Yoselit Guerra va a cerrar la alineación. Vamos a repasar la defensiva mientras le damos la bienvenida a Winder Castro Colón. Buenos días, Winder. Bueno, buenos días, Guillermo. Aquí estamos, estando presente la defensiva del conjunto de Lara. Se presenta de la siguiente manera. Amaro, tercera base. Colina en el campo corto. Rivas será la segunda base. Vázquez en la primera. Y en los jardines, Angulo, González, Heredia. Lev, Center y Rai, respectivamente. La batería entre Hernández y Molina. Hernández y Molina. Una lanzadora que no es habitual tenerla presente. Porque es una lanzadora que lo hace debajo del brazo, Guillermo. Sí, una lanzadora muy complicada. Una de las mejores que hay en este torneo. Y hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutarla. Se acercó por acá la comisión técnica para aclarar algo con Darwin Kanchika. Pero no hay cambio, ¿no? Quedó todo igualito. Simplemente un ajuste que estaban revisando allí. Pero todo queda igual. No hay cambios. Tal cual como les dijimos la alineación. Tal cual como les dijimos la defensiva. Vamos a repasar la terna arbitral del día de hoy con Maite Bullones como la principal. Jan Cadenas estará hoy en segunda. Anabel González en tercera. Y Genesis... Perdón, perdón, perdón. Maite Bullones, repito, en el home play. Jan Cadenas en primera. Anabel González en segunda. Y Genesis Tuba en tercera. Ahí tienen los árbitros, repito, Maite Bullones en la principal. Jan Cadenas en primera. Anabel González en tercera. Y Genesis Tuba es la tercera base el día de hoy. Winder, un partido que promete muchas cosas buenas. Sí, incluso podemos decir que con ese sabor que nos dejó el partido entre Aragua y Anzuategui. Ya la escena está servida. Y la voz de Guillermo Yaverllanos con un sol inclemente acá en esta zona. Buen día para jugar béisbol y el primer lanzamiento, Guillermo. Junto a Winder Castro Colón en strike el primero. Ahí ven cómo es el envío de esta señorita Oriani Hernández. Tira por debajo del brazo o de lado, mejor dicho. Miren los movimientos de la chica. Muy incómoda esos lanzamientos. Hoy va a tener que trabajar el conjunto de Anzuategui y Winder para tratar de conseguir la fórmula para hacerle daño a esta lanzadora. Una de las mejores del torneo, repito. Inicia sus movimientos. El lanzamiento. Strike el tercero. Bueno, vino hoy con dinamita. Comenta Winder Castro Colón. Sí, bueno, un picheo allí que no lo pudo descifrar. Verdaderamente la estamos viendo. Es inusual ver una lanzadora por debajo del brazo. Si es inusual verlo en hombres, imagínense en femenino. Y lo que llama la atención de Oriani es la soltura que tiene a la hora de afianciarse hacia el home play. Va a venir a batear Joelys Colina, campo corto. No, Sor Brito. De este conjunto. Brito, Brito. No, perdón, estoy en la que no es. Correcto. Estoy con Sor Brito. Es quien viene a batear por el conjunto de Anzuategui. El lanzamiento, un poquitico afuera, no le gustó. Cuenta de 1 y 1. Acaba de comenzar el juego. Estamos aquí en el Alexis Padilla de Carrizal. Viene para el plato. Hernández, el batazo por el centro del campo de hit la bola para Sor Brito con solidez. Winder Castro Colón en el comentario. Le dejó caer el bate, un picheo quebrado. Y la conecta de manera contundente hacia el jardín central. Y esto es parte de lo que se dice en el béisbol, ¿no? De que la mejor conexión, una conexión perfecta, es hacia la zona central. Y ahora vemos a Stephanie. Stephanie Suárez, sí. Que ha sido protagonista de la jugada en el home play por excelencia, ¿no? Ese robo de home allí ante el conjunto del Distrito Capital que le dio la posibilidad de estar acá. Cuando vemos allí el primer strike cantado. Mira, podríamos decir, Winder, que esa es la jugada o esa estrategia es la que tiene metido en esta final a Anzuategui. Ese robo de home, voltear ese juego. Anzuategui se acostumbraba a venir de atrás. El batazo por tercera va a pasar de hit. Así que luego de pasarle por encima a Gabriela García, hit consecutivos de Brito y de Suárez ante Oriani Hernández, la lanzadora por Lara en el día de hoy. Bueno, a consumir turno ahora, Soriani Guaymacuto. Soriani Guaymacuto, tenemos entendido que se trasladó de Anzuategui acá a la zona capital de Venezuela, del día de anoche, para estar en este compromiso. Llega justo a tiempo para reforzar, contribuir con su equipo. Ahí la ven en pantalla. La principal hoy, Maite Bullones, poniendo orden. Se prepara Hernández al plato. Oriani extrae cantado el primero. Hoy con la dirección de José Álvarez, disculpa Winder, en la producción como siempre. El poeta Argenis Lugo. En las cámaras, Anthony Morales y papá Castro, Carlos Castro. Y en el terreno con los videos y las gráficas, el cabo Carlos Castro. Junto a Winder Castro Colón. Quien les narra, Guillermo Yaverllanos. Guillermo, iba a decir que hoy tomaron las opciones ambos conjuntos de tener designada. Estamos viendo a Esquía Rangel esperando turno luego de esa gran labor que estuvo en el Montículo ayer. Espectacular. Hasta 105, 106 lanzamientos aproximadamente hizo ayer en ese partido ante Aragua, que verdaderamente fue, para mí, una final adelantada. Lo fue, coincido contigo. Eso fue un partidazo ayer entre Anzuategui y Aragua. Se entregaron bajo la lluvia las muchachas, por supuesto, muy contentas. Las de Anzuategui y las de Aragua, con la tristeza habitual de quien cada derrotaba, pero con la cabeza en alto por el gran torneo que hicieron. Juegan para doble play y el conjunto. Miren, ya están cuidando a la corredora Brito. No quieren dejar esos espacios porque Anzuategui, bueno, en los últimos tres partidos ha demostrado el por qué está metido en esta gran final. Y quizás un poco utilizando la estrategia de Lara, ¿no? Corriendo mucho las bases y Lara lo sabe. Sí, señor. Viene Orianis al plato. El batazo por el centro del campo. Va a pasar de hit también. El tercero de forma consecutiva va a llenar las bases. Y ahora ha montado una amenaza Anzuategui temprano. Winder. Luego, repito, de que le pasara por encima a Gabriela García. Tres hits de forma consecutiva y viene a batear a Esquierda en gel. Bueno, estamos viendo el ajuste que están haciendo las bateadoras. Obviamente, Brito, Suárez y Guaymacuto. Jugadoras con experiencia dentro de esta disciplina como lo es el béisbol. Esperando el picheo quebrado. Y solamente dejándole caer el bate para hacer buenas conexiones. Dos hacia el center field en el caso de Brito y Guaymacuto. Y en el caso de Suárez sí jala un poquito más la pelota entre tercera y sior. Pero hace que las jugadoras estén con las bases llenas y un buen turno para Rangel con una bota en la pizarra. El picheo de Oriani. Strike cantado por allí. Ha venido por la goma, Winder. De eso no hay ninguna duda. En el día de hoy, Oriani Hernández. Y bueno, eso es lo que le puedes pedir a tu pitcher, ¿no? Que venga controlada. A pesar de la amenaza porque la han bateado buscando retirar a esa bateadora. Esquía no está bien, sigue con sus problemas para correr. Por lo cual cualquier cosa por la zona de doble play le va a permitir a Lara salir del inning afuera. No le gustó. Está moviendo los picheos allí Oriani. Pero está fuera de la zona de strike. Esperando turno García. Gloriani García. Left field del conjunto de Anzuategui. Se prepara Oriani. Enfrenta a Esquía Rangel. El lanzamiento sin querer. Foul por la derecha. La montan en cuenta de 2 y 2. Con un out. Bases llenas. El primer inning de esta gran final. Entre Lara y Anzuategui. Junto a Winder Castro Colón. Quien les narra Guillermo Llabrellanos. Daniel Méndez. El manager de Anzuategui. Y Carlos Torres. El dirigente de Lara. Oriani inicia su movimiento. Extrae. La poncharon como una estatua. La dejaron y se va a sentar Esquía Rangel. Quizás esto beneficia a Anzuategui. Porque no batea para doble play. Recordemos. Tiene problema en una de sus piernas. Vamos a ver si de alguna forma lo aprovecha ahora la bateadora de turno. Gloriani García. Jardinero izquierdo de este equipo de Anzuategui. Bueno, la verdad del conjunto de Lara. Se ha metido en problema Oriani con esas conexiones que le han dado. Pero los dos sábados que hay en este episodio ha sido por la vida del ponche. El primero hacia García. La jugadora juvenil. Tirándole y dejando como una estatua allí a Esquía Rangel. Hay dos sábados en la pizarra. Tres envases. Inicia sus movimientos. Oriani un poquitico afuera. No le gustó a Maite. Así que la cuenta llega a uno y uno. Se le ha extendido un poco más de lo esperado este inning a Oriani. Ya este será el lanzamiento número 20 para ella en el inning. Al plato. Extrae a swing completo. Bueno, Winder. Aquí una de dos. O se la ven clarita o ni la pellizcan, pues. Sí, le lanza la invisible allí. Buen picheo ese. Hay que preguntarle a Oriani. Parece un slider más bien. Mira, nosotros estamos justo detrás del catcher y yo de verdad no sé qué clase de picheo es ese. Algo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Se prepara Oriani. Importante momento para Lara. Poder salir de este inning. Poquito afuera y arriba. Bueno, jugador ahora de Glorianis García. Lo que se llama la atención es que recta, slide de curva. Lo que lance, la misma mecánica. Es la misma soltura. No se le ve la diferencia a la hora de lanzar la misma mecánica. Se prepara nuevamente Glorianis. Esa es la primera carrera del conjunto de Anzuategui. Estamos viendo una guerra deportivamente hablando mental, ¿no? Ahí el ajuste que hacen al lanzamiento que le hace Oriani. Y puede concretar esto. Es trae cantado el primero quien toma turno es Denis López. Hoy Denis en tercera. Isamari Reyes en primera. Recuerden que ayer hicieron ese cambio, Winder, al final del juego. Porque le estaba doliendo el brazo a Isamaris. Entonces las cambiaron de esquinas. Y hoy desde el principio, desde el vamos. Batazo elevadísimo. Hacia atrás en foul. Vamos a ver si le sirve hoy. Porque se había visto Isamaris en tercera más que imponente, Winder. Estamos en el Alexis Padilla. Esperando turno la jugadora Isamaris Reyes. Denis López ayer dio una demostración, ¿no? De defensa. Buena defensa en la tercera almohadilla. ¡Estrele! La poncharon como una estatua. La dejaron. Se va retirada por la vía del ponche. Las tres que sacaron out aquí fue por esa vía. Hizo una. Eso sí, Anzoati gana una por cero. Viene a tomar su primer turno del conjunto de Lara a continuación. Ya tienes tu mal timbola. El mío aquí te lo tengo. Disfrutándolo es lo que vengo. Ya tienes tu mal timbola. Me alimenta de energía y me como todo el día. Ya tienes tu mal timbola. El mío aquí está, yo disfruto más. Mal timbola. Energía natural y full sabor. La etapa final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino llega a todos ustedes por cortesía de... Maltín Polar. Maltín Polar. Maltín Polar. Pepsi. Gatorade. Empresas Polar. Venezuelan Ompire Camp. Programa Sembrando Béisbol. De Zucca. Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal. Diamond Baseball Academy. Gino Béisbol. Huaycaipuro Prospect Academy. Y Olas Media. Anzo Ategui Lara. La gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino. Una por cero ganó Anzo Ategui en su primera oportunidad. Bueno, salieron bien baratas allí las jugadoras de Lara. En virtud de que tenían tres jugadoras en base. Lo bueno, que los tres aos fue por la vía del ponche. Es decir, que resolvió la misma lanzadora. Y ahora vemos a María Marcano que estará en la lomita. La lomita enfrentando al conjunto de Lara. La primera bateadora es Dargelín Rivas. Ya vamos a repasar el line-up de inmediato del conjunto de Lara. En la voz de Winder Castro Colón. Bueno, ahí lo tenemos. Dargelín Rivas, segunda base. Joely Colina, campo corto. Angélica González, centerfield. Mireli Angulo, leftfield. Jacarín Molina, la receptora. Lauren Vázquez. Esa es la primera base. Frangelis García, designada. Heredia como rightfield. Y Amaro como la tercera base. El segundo lanzamiento en strike también. 0 y 2 ahora la cuenta en Rivas. Luego de esta bateadora vamos a repasar la defensiva de Lara. La defensiva de Lara rápidamente tenemos allí. Vamos a esperar este picheo, Winder, para que vean la gráfica. El batazo alto y de Gil la bola por la parte izquierda. Ahora sí, Winder. Bueno, decía por acá que en el cuadro interior, Reyes García. Brito y López. En los dos fillers está la jugadora García. Guaymacuto y Guerra. Left, center y right, efectivamente. Y la batería es entre Suárez y Marcano. Hit a la izquierda. Entonces, que así comienzan las cosas para este conjunto de Lara. En la primera entrada, parte alta, viene a batear Joely Colina. Y ahí están las muchachas ya de Lara metiendo presión con sus cánticos. El poeta. Cánticos que el poeta prepara y que las muchachas disfrutan. Bola la primera. María Marcano hoy con la gran responsabilidad de darle a su equipo la oportunidad de llevarse el trofeo. Al plato, extra y cantado. Bueno, ahora es el lanzamiento en la esquina de afuera. Bueno, y hoy el poeta armando la logística. Creo que es el inguilingue, el otro fue el poeta. Se prepara doble M, María Marcano. El batazo, altísimo. Pega contra la malla en foul. Cuenta de una bola y dos strikes. Sale ahí a consultar algo con ella, Estefani Suárez. La receptora del conjunto de Anzuategui. Y parte de estas muchachas que estamos acá serán nuestra selección. Algunas estarán en la selección en el próximo premundial en agosto en La Guaira. Estado de La Guaira, del 12 al 21. Picheo quebrado. Estuvimos conversando temprano, Winder, con Carlos Torres. Y nos comentaba de la gran cosecha de talento que hay ahora, ¿no? Que esta liga ha permitido ver talentos nuevos y mantener fresco a talentos ya conocidos. Jugadoras que en el pasado han representado a la selección. Tienen una buena camada allí de jóvenes que pueden también hacerlo en el futuro. Se prepara doble M al lanzamiento. Batazo por el campo corto. Ahí tiene Sorbrito. No va a poder en la segunda, pero a primera. Con el out, al salir en el bateo y corrido, la señorita Rivas llega quieto. Pero por la vía 6-3 sale Joel Iscolina. Comenta Winder Castro Colón. El 6-3, ya como usted lo describe en su narración, salió al robo. Ya le había ganado algunos pasos. Y muy bien por parte de Brito, que sabía que estaba, no tenía opción en segunda almohadilla. Y fue hacia la primera de manera inmediata. Pero Lara, una jugadora ya en posición anotadora. Altísima hora ese lanzamiento. Totalmente descontrolado. Toma turno Angélica González, jardinero central de este conjunto de Lara. Estamos apenas en la baja de la primera entrada. Arroba Febe Béisbol. Arroba Team Béisbol Venezuela. Doble M al plato. El batazo por tercera, pero en foul. Terminó abriendo a última hora. Así lo decreta por allá Genesis Tua. Bueno, Denise López ayer dio una demostración. La tercera almohadilla. Isamaris. Tú te refieres a Isamaris Reyes, que hoy está en primera. Ah, Isamaris que está en primera, sí. Y hoy hicieron ese switch que dejaron ayer. Sí, por lo del brazo. Recuérdate que ayer hicieron el cambio. Sí. Porque le dolía a Isamaris el brazo. Y bueno, ahora tienen las esquinas cambiadas, ¿no? Vamos a ver cómo les va con esa estrategia. Porque Isamaris en tercera se vio, como tú lo dices, Winder, espectacular. Doble M al plato. Batazo por capo corto. Otra vez Sorbrito con mucha clase. Out allí. Dos outs por la vía 63. Viene a consumir turno Migreili Angulo. Quien ayer, Winder, arrancó el juego como abridora ante Distrito Capital. Pero lo solo lanzó un inning, ¿no? Recordar que ya Lara estaba clasificado. Y pues, varió mucho los pitchers ayer. Así es. Oye, qué bueno fundamento ha demostrado Brito. Esperando turno la receptora Jacarí Molina, que ayer dio un estacazo a 330 pies por el left field en línea. Al plato, doble M, altísima. Está la muchacha de Lara, sigue metiendo presión. Alexis Padilla hoy con Sol. Gracias a Dios pudo arrancar el juego a tiempo. Mira cómo cuida en segunda ya Gabriela García. La corredora, strike cantado. Ahí se aprecia el fondo de la toma. Ahorita un poco separada, pero estaba pidiendo. Mira cómo se va acercando allá. Lo ven al fondo de la toma. Gabriela García se instala allí. Esperando que se dé la vuelta. Pero doble M totalmente concentrada. María Marcano en la bateadora. Uy, se le fue la pelota. Pelotazo, en definitiva. Keep by piece para Angulo. Pelotazo, parecía que se le había ido la pelota, pero no. A ver, corresponde el turno a Jacarí Molina. Peligrosísimo este turno para el equipo de Anzuátegui. Aquí tiene una bateadora de fuerza del conjunto de Lara. Se prepara Molina para tomar turno. Como tú bien lo dices, Winder. Ayer dio un honrón monstruoso por la izquierda. Si no está la pared esa ya, quién sabe dónde cae esa pelota. Y le dio en el bate. No, le dio en el bate. A ver, de foul. Eso es lo que está decretando Maite Bullones. En el mango del bate. Así que es allí porque obviamente el meñique o esa zona de la mano. Sí, pero ella misma, fíjate, no está haciendo... Quiere batear, dice por aquí el poeta. No, le dice a Carlos Torres. Oye, estoy bien. Que le pegó en el manguito el bate. Que le pega en el manguito y obviamente por la cercanía que tiene el meñique en esa zona del bate. Quizá le pellizcó allí en la zona de la mano. Doble M al plato. Un poquito afuera ahora el lanzamiento de María Marcano. Muy bien la receptora de Anzuategui buscando allí engañar a Bullones, pero... Trata de empatar rápidamente este juego Lara. Hizo un Anzuategui en el primero. Jugando la baja del primero ahora, pero dos outs en la pizarra. El batazo por tercera, pero en foul. Súper pegada a la raya y profundo. Denise López en tercera, Winder. Lauren Vázquez, primera base, está esperando turno. Ahí tiene la imagen, la toma de Yacari Molina. Concentrada Molina. Una jugadora que destaca no solamente en la defensiva, sino también en la ofensiva. Esa es una de las mejores receptoras que vemos en este nivel o en esta distinción, como lo es el femenino. Se prepara, doble M, lanzamiento. Un batazo por derecha, altísimo. Le va a llegar, no le va a llegar, no le llegó. Cae, hit. En lo más profundo va a llegar el empate por parte de Lara. En segunda va a haber jugada. Quieta allí. Así que doblete, suponemos, el batazo. De Yacari Molina. Lo está analizando Darwin Kanchika. Doblete a la derecha. Así lo dice. Doblete a la derecha, que trae una. Le puso un mundo para llegar a Yacari allí. A segunda base de manera agresiva. Y ya lo decíamos. Una jugadora temible. A la hora de batear, no solamente contribuye con su buena defensa, sino... Con el bate también. Oloca al empate en estos momentos. Esta vez... A una carrera. Se resetea la pizarra. Comenzamos de nuevo, Winder. Y está temprano este juego. Se prepara, doble M, lanzamiento. Bajito y afuera. Sigue metiendo presión la gente de Lara cantando. Parte de la lírica. Lara que... A la hora de producir, produce hasta cinco, racimo de cinco, seis carreras. Ese cántico. Puño y letra del poeta. ¿No lo sabía? Se prepara, doble M. Poquito afuera, no le gustó ahí a Maite. Pienso que no están los representantes de las categorías menores, la coreografía. También del poeta. Tipo multifacético. Donde se requiera, pues está listo el poeta. Strike cantado, ahora sí. Buen lanzamiento de doble M. María Marcano. Cuenta de dos y uno. Y también ha sobrepasado en este primer inning los veinte picheos. María Marcano, al igual que Oriani Hernández al principio del juego. Trabajado mucho allí, Guillermo. Alta ahora. Poquitico alta, sí. Cuenta de tres y uno. No quiere Winder probablemente regalarle nada. Pero tampoco puede dejársela demasiado franca, ¿no? Porque le pueden hacer daño. Esta señorita Lau Vásquez. El lanzamiento y casi se la pega. Termina siendo boleto. Sí, de igual forma se quitó porque era la cuarta mala. Supongo que si hubiese tenido otro tipo de conteo, a lo mejor se queda parada allí. Y viene a batear la señorita Frandelis García, que le lanzó un juegazo a Distrito Capital. Perdón, a Distrito Capital no. Le lanzó un juegazo a Aragua. Algo van allá ahora a consultar. Ya vamos a ver de qué se trata. Ese es Daniel Méndez, el manager del conjunto de Anzuate. Y le consulta algo a Maite Bullones y a la vez le dice algo a doble M. María Marcano. Hoy el anotador oficial es Darwin Cánchica. Y ya les decíamos las chicas hoy. Maite Bullones junto con Jan Cadenas y las otras dos chicas, Anabel González y Genesis Tua. El lanzamiento bajito allá afuera. No lo consigue. Ahí está uno de los cánticos del poeta. Ahí está. Metiéndole emoción a este partido. El lanzamiento extrae a swing completo. ¿Y usted qué va a querer, chocolate o café? Chocolate es lo que estaba recetando temprano la señorita Oriani Hernández. Tres de ellos. Se llevaron en el primer inning las muchachas de Anzuategui. Esto está uno a uno, bases llenas. Panorama igualito al del primer inning parte alta. Otro swing completo. Oye, Vasquez está dándole un swing allí. Con agresividad. Lara dejó las bases llenas en el inning anterior con ponche de Denise López. Pero hizo una carrera y ahora están las bases llenas. Ya hicieron una carrera y la tienen contra la pared uno y dos a Fran Delis. El batazo por el centro del campo la va a tener ahí Sorbirito. Y sin ningún tipo de problemas elimina en segunda a Lau Vásquez. Así que por la vía seis cuatro el out. Dígame. Los tres aos de este episodio tenía que ver a Sorbirito allí. Con asistencia o ella misma haciendo el out. Vamos a hacer una pausa. Uno a uno en la pizarra. No, lo de siempre. Lo de siempre. En serio. Cuando hay cosas que ni siquiera has probado. Cuando hay más formas de comer que días en el año. ¿Para qué ir a donde siempre si puedes convertir cualquier lugar en tu restaurante favorito? ¿Dejo el menú? Sí, con Pepsi. ¿De qué te pierdes cuando pides lo de siempre? Parece. 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 Sí. Parece. Gatorade es la ciencia de la hidratación para alcanzar la grandeza. La etapa final de la Liga Venezolana de Béisbol Femenino llega a todos ustedes por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Baseball Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso al Alexis Padilla Aquí estamos En esta gran final de Guillermo Disfrutando del primer lanzamiento en Stray Bueno, pero de verdad que Oriani Hernández hoy vino Con pura dinamita Todo por allí Y Samaris Reyes Y Jocelyn Guerra Y Gabriela García Son las tres bateadoras en este episodio O las tres primeras que están bateando en este episodio Si no hacen eso Winder Y batean Al primer lanzamiento Y Samaris Pues se puede ver contra la pared temprano Se prepara nuevamente Oriani El lanzamiento Poquitico alto allá afuera Uno a uno El encuentro Ayer En un juego espectacular Winder Anzuategui se ganó su pase a la final Otra vez viniendo de atrás Ya lo había hecho en el primer juego Y ahora lo hace en el segundo O lo hizo ayer en el segundo Y hoy, bueno Tomó la ventaja temprano Similar a la ofensiva Para ambos conjuntos Guillermo Llegaron tres jugadores en base Y solamente produjeron una carrera También salió barato El conjunto de Anzuategui Oriani al plato Batazo Atravesado allí Va a caer de hit Mira, primera intenta Pero no va a llegar quieto Le puso ahí Samaris Se avivó La defensa de Lara Pero no pudo retirarla allí Dígamelo Winder Así que el turno Llega a Guerra Muy buena la intención allí Para liquidar en primera Pero Movió los remos Viene Jocelyn Guerra A la right field Del conjunto De Anzuategui Una de las juveniles Del conjunto Anzuateguense A consumir su turno Y posterior a eso Gabriela García La segunda base Que se ponchó en su primera oportunidad Y Victoria Heredia Fue quien hizo esa jugada En primera Intentando sacarla Uy, la golpeó ahora Winder Se metió ahora en problemas Ella solita Golpeando a Jocelyn Guerra Luego de que le dieran Ese sencillo Corresponde el turno Gabriela García Que se ponchó en su primera oportunidad Y la receptora Como bate La batea toda Hay que concentrarse Hay que concentrarse Para que Esas cosas no las saquen Repito Concentración Valga la redundancia Toque de bola ¿Te gusta aquí Winder? Para avanzar a las corredoras No hace swing Y en foul Por la derecha ¿Qué dice el poeta? ¿Le gusta? ¿Le gusta la jugada De toque de bola Al poeta? Le encanta esa jugada aquí Bueno, por la Por la agresividad O la No la agresividad La La responsabilidad que tienen Como primer bate Y obviamente Este partido final Corresponde un toque de pelota Me gusta mucho Corresponde el toque de pelota Vamos a verlo Ahora sí se cuadra para tocar Lo hace muy bien por tercera Excelente el toque Cuidado Hizo la mejor jugada Oriani Te diré Porque el toque fue estupendo De parte de Gabriela García Comenta Winder Castro Colón Sí, el toque fue por los predios De la tercera almohadilla Retrasa la Antesalista del conjunto López Perdón La jugadora Amaro Bien Le cae de manera Oriani Tocando la pelota Le cayó rápido Buscó la mejor opción Porque era el único perfil Que tenía Y Darwin Kanchica Que es quien El anotador oficial Dice que es hit Infield hit Y va a salir Carlos Torres La vio Infield hit El poeta Aquí Darwin Kanchica Y el poeta Siempre discuten La decisión En la jugada Winder Carlos ahora Para conversar Con su lanzadora Porque se ha vuelto A meter en problemas Ahora otra vez La base llena Pero en esta ocasión Sin out Y acaba de empatar El juego Lara Comenta Winder Castro Colón Le corresponde El turno A Sol Brito Jugadora Con mucha experiencia En esta disciplina Lo sabe Carlos Torres Va a hablar Con su lanzadora Para que no se Desenfoque La estrategia Que tiene Y rápidamente Anzuategui Ha colocado Tres jugadoras En las almohadillas Se congestionan Las bases Y sin out De Guillermo Y viene La peligrosísima Sor Brito A tomar turno Así que de verdad Que tiene que tener cuidado Yo creo que El corazón ofensivo Del conjunto Anzuateguense Comienza Desde esta Segunda Segunda bateadora Le pasan El primer strike Tampoco creen Nadie Te diré No creen Nadie Oriani Le vino Directamente Por allí El batazo Ahora por Primera y segunda Va a pasar De hit Ahí la toma Victoria Y la trae La manda Rápidamente Al plato Pero con esta Se va arriba Nuevamente Anzuategui Anzuategui Anota Reyes Remolcada Para Sor Brito Y comenta Winder Castro Colón Bueno Se ajustó allí El pichón quebrado Sor Brito Conectando Su segundo imparable Esta vez Hacia El right field Impulsa una carrera Y fíjate Impulsa una carrera Ya había anotado La primera carrera Que tenía Anzuategui Produciendo mucho Para su equipo Y por eso que decimos Que este corazón ofensivo Anzuategui Comienza Desde la segunda bateadora El primer lanzamiento En bola Para la bateadora De turno Estefani Suárez Se volvió a ir Arriba Anzuategui Y sigue bateando Strike cantado Ahora sí Y sigue sin Auxelini Así que Momento importante Para el equipo De Lara Para Oriani No hay nadie Calentando Batazo hacia atrás En foul Paralelo a las bases Están jugando Las esquinas Para doble play La segunda Y campo corto Del conjunto De Lara Ojo No hay Winder Tampoco Este Necesidad Que haya alguien Calentando Necesariamente Porque aquí Bueno Las puedes traer A lanzar Directamente De posición ¿No? Pero igual Llama la atención El partido Es para Oriani Poquitico Afuera No le gustó Esta A Maite Que Indica Que la cuenta Está en 2 y 2 Importantísimo Este próximo Lanzamiento Bases llenas Sin outs Cuenta de 2 y 2 Y acaba de hacer Un anzuate Para irse arriba 2 por 1 Al plato Faola hacia atrás Se asusta el poeta También Darwin Pegó un brinco allí Puros nervios Ante esta situación Winder El matabachaco Le dicen ahora En la dirección Hoy José Álvarez Muy concentrado Sabes que Canchica Invitó al poeta A jugar softball El día de hoy Después de esta partida Si Poeta Inicialista Y tercer bate De la mayoría De los equipos En los que participa El softball Se prepara Oriani Hernández El lanzamiento Batazo Altísimo Por derecha En foul No lo consigue Se mantiene la cuenta Se mantiene la cuenta En 2 y 2 Se prepara Oriani Para Lanzar Batazo elevado Otra vez en foul Ahora me parece Que dio contra La malla Arroba Team Baseball Venezuela Arroba Febe Baseball Nuestras redes Sociales Para que estén pendientes De todo lo acontecido De nuestra federación Venezolana De béisbol Durante este año 2022 Y lo decíamos En el nacional Veníamos con grandes sorpresas Para este año Y bueno Y las que faltan Oriani El plato El batazo Por derecha Elevadísimo Viene corriendo Victoria La tiene Muy bien La chama Victoria Por allá Tomándola Ese elevado Parecía complicado Winder Se iba abriendo Hacia la raya Y parecía Que iba a caer buena Le corrió muy bien Hace Hace Media circunferencia Esos batazos Cuando se batea Cuando hay un bateador derecho Hacia la zona De right field Ábrese la raya Y lo sabe Muy bien La jugadora El conjunto De Lara Captura para El primer Otelín Soriani Entonces Guaymacuto Toma turno Poquitico afuera No le gustó A Maite Dos y nada La cuenta Ya en cuarenta y seis Picheos Oriani Hernández Anzuategui La ha puesto a trabajar La ha obligado A trabajar Se prepara Oriani El lanzamiento Le gustó Strike el primero Recuerden que Distrito Capital Terminó cuarto Tercero fue Aragua Y aquí se define El campeón Y la medalla de plata Bueno A swing completo Ahora no la consiguió Totalmente engañada La invisible Como dices tú Winder Para Liberar la cuenta En dos y dos La tiene Confundida Sorani Al plato Strike La poncharon Como una estatua La dejaron El segundo Out del inning Por la vida Del ponche Ya son cuatro Los que tienen En la cuenta Personal Oriani Hernández A pesar De que Le concretaron Allí Una carrera Ha estado saliendo En problema Al igual Que el primer Episodio Levanta un fly Para un out Ahora Poncha Hacia Oriani Guaymacuto Que le había dado Imparable Hacia la zona central Tiene a tear Esquí a Rengel A ver si puede hacer Daño Esquí aquí Se ponchó En su primer turno Afuera La primera mala Recordemos Que somos Febe Béisbol Usted tiene Todos los detalles De este Y todos los encuentros De esta Super ronda Semifinal De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino En nuestras redes El batazo Por todo el centro Del campo Va a caer De hit Viene otra Para el conjunto De Anzuategui 3 a 1 Responde Esquí a Rengel Comenta Con el bate Es que por eso No la puedes perder Batazo por derecha Ahí va Victoria No le va a llegar Tampoco La jardinero central Pica Y va a entrar Una Viene otra Esquía tratando De llegar a tercera La van a retratar Allí si el tiro Lo que indicó Vamos a hacer una pausa Una sola carrera La última dice Que no Una sola carrera Cruza el plato Una pausa Y ya regresamos Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Lo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Béisbol Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso En el Alexis Padilla De Carrizal 4 a 1 Gana Anzuategui En definitiva No valió la última carrera No entró a tiempo Así lo determinó Maite Bullones Y gana Anzuategui 4 a 1 Junto a Winder Castro Colón Quien les habla Guillermo Yaverllanos Viene a tomar turno Lara Con la intención De remontar la pizarra Inmediatamente Corresponde el turno Vitoria Herrera Abril Amaro 4 a 1 Está indicando Maite Bullones Que está la pizarra Abril Amaro Y Dayan Lee Riva En definitiva No valió Entonces La carrera Lo ratifica Una y otra vez La principal Bullones Lo cierto del caso Que Llega Esta oportunidad Para En el conjunto De Lara La segunda oportunidad O segundo Vini Lo decíamos Heredia Amaro Y Rivas Respectivamente Doble M Al plato Bola alta Tiene un respaldo De 3 carreras Encima Doble M Para Estar pichando Un poco Más calmada Victoria Su primer turno Al bate Mostró solvencia En el jardín derecho En el inning anterior Winder Primero Con esa atrapada Por la raya Y luego Haciendo el corte Importante Para poder sacar En tercera esquía Rangel Evitando una carrera Más En contra de su equipo Fíjate los esquías Si están en buenas condiciones Todavía estuvieran suate Y bateando Si totalmente Porque la jugada Fue pequeñita Ya en tercera Por eso Por eso Lo decía Winder Si el tiro era perfecto Le iban a retratar Porque estaba corriendo Muy lento Y el out 9 4 5 Correcto 9 4 5 fue el out Foul hacia atrás Se le escapó la pelota Estefanny Suárez Decepcionada Porque quería Atraparla Y concretar el out Ahora Lo importante De ver Para Para esta disciplina Esta instinción De esta disciplina Guillermo El caso de Heredia Que está bateando Ahorita una jugadora Juvenil Mira como se destaca La manera De defender Y ahí está De tú a tú Con un doble M Doble M Al plato Elevadísimo Ahora de Victoria Parece controlarla Ya Gabriela García Y la atrapa Para el primer out Sale Victoria Con elevado A segunda Y comenta Winder Castro Colón Buscó De meterse Detrás del lanzamiento Pero Concreta Este elevado Viene a tomar turno Abril Amaro Y un poquito más tarde Le tocará A Dargelín Rivas Cuenta de uno y nada Doble M Se prepara Se enfila al home Swing completo No la consigue Abril Amaro Para Lara Lo importante ahora es Mantener la calma En ofensiva Y tratar de Remontar de a poquito A esta pizarra Doble M Al plato Batazo Cae en frente De Gabriela García La detiene Tira primero Un poquito alta Pero Isamari Resuelve muy bien Para el segundo out Por la vía 43 Oye que bien allí García Para la pelota La bloquea con su cuerpo Y sabe que Abril no corre mucho Con mucha calma Lanza primera Un poco desviado Pero como ustedes lo dicen Isamari resuelve allí Y concreta en el segundo out Rápidamente Ahora le corresponde el turno A Rivas Quien conectó Imparable Hacia La zona izquierda En su primera oportunidad Otra de las jugadoras Juveniles Dargelín Rivas Tomando turno La particularidad De esta liga Guillermo También es El desarrollo ¿No? También ese desarrollo Importante Para las nuevas camadas O futuras camadas De El béisbol femenino Hasta dos jugadoras Tienen que estar En play Por parte De los equipos El lanzamiento Strike Cantado Recordemos que el premundial Es en agosto Eso es ya Winder El caso De Lara Tiene a Heredia En el right field Y Dargelín Rivas En segunda base Que consume turno En el caso De Anzuategui Gabriela García Segunda base Y la right field También WM al plato Batazo elevadísimo Por derecha Ya la persigue Precisamente La ubica Y la va a atrapar Sin ningún tipo de problema La jardinero derecho Del conjunto de Anzuategui Yoselin Guerra Para terminar la entrada Luego De dos innings Gana Cuatro a uno Anzuategui Vamos a la pausa Y ya volvemos No, lo de siempre Lo de siempre En serio Cuando hay cosas Que ni siquiera has probado Cuando hay más formas De comer Que días en el año Para que ir a donde siempre Si puedes convertir Cualquier lugar En tu restaurante favorito ¿Dejo el menú? Si Con Pepsi ¿De qué te pierdes Cuando pides lo de siempre? Parece 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 Gatorade es la ciencia de la hidratación Para alcanzar la grandeza La etapa final de la liga venezolana de béisbol femenino Llega a todos ustedes por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso a la Lecid Padilla Esto está a cuatro carreras por dos Nosotros aprovechamos de decirle que se suscriban a nuestro canal Cuatro carreras por uno En el segundo episodio nos hicieron carrera Al conjunto de ¿Estuvo? Ajá Aquí estamos Hicieron carrera en el segundo episodio Cuatro carreras por uno Nosotros aprovechamos de decirle que se suscriban a nuestro canal Tercer episodio La voz de Guillermo Yavel Llanos Sigue lanzando Oriani Hernández Ya 53 son los lanzamientos de Oriani Está enfrentando a Denis López Y le cantan el primer strike Ahora sí Estamos el Alexis Padilla de Carrizal Estado Miranda El batazo elevadito No va a caer frente al campo corto Mite el brazo con fuerza Qué bien ahora el movimiento De la señorita Joelis Colina Para retirar a Denis López Para el primer out De esta tercera entrada Así que por la vía 6-3 Cae El primer out Del inning Y viene a batear Isamari Reyes Hoy en la primera almohadilla Isamari en su primer turno Pegó sencillo a la derecha Y terminó anotando Un poquito afuera Con qué calma juega Isamari El baseball La vemos ahí pasiva No se inmuta por nada Al igual que el poeta Que no se inmuta por nada Con mucha frialdad A diferencia del poeta Si ejecuta todo bien Nosotros nos encantaría Que ustedes disfrutaran Las tertulias que hay aquí Entre el poeta Y Darwin Cánchica Sobre las distintas jugadas Elevado Entre el jardín central Y el izquierdo Va a caer Frente al jardinero central Oye la pidió En la centerfield Y después no le llegó González Y no le llegó Por eso le reclama Así que imparable De esta manera Se envasa Isamari Y viene a batear Jocelyn Guerra De 2-2 Para Isamari En el partido de hoy Jocelyn en guerra Que fue golpeada En su primera oportunidad Luego de un out Sigue compañera Para doble play Juega el cuadro de Lara Strike cantado El primero Guillermo No es porque le esté ligando A Anzuategui En este turno Pero A Lara Que está en contra de Anzuategui Pero me gustaría ver Un doble play Para verle las manos A Joelis Colina Si señor Consideran que es una De las mejores Que hay aquí Que tiene un brazalete Excepcional Y no la forma Como se desplaza Guardando distancia También con Solbrito Que ha demostrado Allí Solvencia También en el campo corte Bueno La poncharon Como una estatua La dejaron Se va Para el dogout Jocelyn Guerra Segundo Segundo A Odelini Viene a batear Gabriela García Yo la tengo con cinco ponches Ya propinado Es así Ha estado Dominante Cuando le pegan Como ahora Le pegan con solidez Pero del resto O se la ven O no se la ven De verdad que Confunde mucho Con su movimiento Con sus lanzamientos Oriani Hernández Cuatro a uno Tercera entrada Parte alta Ganan Swatki Esto es la gran final Brito que Está de dos Dos Ahora Otro batazo Por el centro del campo Otra que pasa de hit Y viene Isamari Y se quedó Como que bueno ¿Qué hago? Me voy Me regreso No se dieron cuenta No anotó Así que Sor Brito Otro sencillo Al centro De tres Tres Sor Brito Ante La señorita Oriani Hernández Y se mete en problemas Otra vez Mira Isamari Está en tercera Recuperándose Porque frenó Soltó allí El tren de terrizaje Como está diciendo El poeta acá De manera Fortísima Tuvo que regresar Y no se percató Ahí en el corte La lanzadora Porque si no Es posible que Existiera alguna Jugada alguna Allá en tercera Al plato Poquitico afuera Bueno Otra vez metida en problemas Entonces Winder La señorita Oriani Hernández El batazo Elevado Busca la jardinera central No le va a llegar Cae De hit Vienen dos Vienen por lo menos dos Tienen atrapada Sor Brito Entre tercera y segunda Y finalmente la ponen out Oye Brito La hizo bien allí Se aguantó para Su compañera Anotase Así que una más O dos más Sí dos más Anotaron Dos más Con el sencillo Estefani Suárez Anotó Isamari Reyes Anotó Gabriela García Y pusieron out A Brito Ya les voy a decir Cómo fue la 8-6-5 Fue el out Para terminar el inning Se está recuperando Le sacaron el aire A Brito allí Nosotros vamos a hacer Una pausa Mientras tanto Guillermo Se va el tercero Para Anzuategui Muy productivo también Ahora gana 6 carreras por uno Ya venimos No, lo de siempre Lo de siempre En serio Cuando hay cosas Que ni siquiera has probado Cuando hay más formas De comer Que días en el año Para qué ir a donde siempre Si puedes convertir Cualquier lugar En tu restaurante favorito ¿Dejo el menú? Sí Con Pepsi ¿De qué te pierdes Cuando pides lo de siempre? Parece 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 Gatorade es la ciencia De la hidratación Para alcanzar la grandeza La etapa final De la liga venezolana De béisbol femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zuka Instituto de Juventud Y Deportes De Carrizal Diamond Béisbol Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media Regreso acá La Alexis Padilla Suscríbanse a nuestro canal Gratis Para que vean Todas las incidencias Que llevamos acá En la Federación Venezolana de Béisbol Febe Béisbol Y suscríbanse también O síganos También en nuestra red social Arroba Febe Béisbol Y arroba Team Béisbol Venezuela Doble M Al plato Un poquito afuera Bueno hizo otra Entonces Ha hecho carreras En todos los inis Uno, tres y dos Respectivamente Anzoategui Para el seis Que han puesto en la pizarra Una sola de Lara En la primera entrada Busca ahora Por intermedio De su segundo Tercero Y cuarto Bateador Tratar De recortar Ya con 40 picheos Doble M María Marcano El lanzamiento Bajita Guillermo Vienen a consumir Turno Joelis Colina Angélica González Miguelis Angulo Así es Segundo Tercero Y cuarto Bate Tratando de descifrar A María Aquí viene el lanzamiento Afuera Paciente Ahora Colina Dice que no No va a hacer swing Nada fuera de la zona Tres Y nada 42 picheos Ya La van a dejar lanzar Guillermo Totalmente Ya tiene que Venir por allí Con la cuenta Tres y nada Y así lo hace Ya con la Con esta ventaja Winder Arrancó con tres y nada Colina Pero sería Una estrategia Venirle por allá A las bateadoras Buscar que tu defensa juegue Ahí está Un batazo Que va a pasar de hit Cuenta de tres y uno Responde Joelis Colina Y pega su primer hit De la tarde de hoy Comenta Winder Castro Colón Buen ajuste allí De Colina Usted como lo estaba diciendo Lanzarle por allí Porque Cuenta con el respaldo De la defensa De su equipo Si aquí Porque se metió Debajo en la cuenta Cuenta de tres y uno Y eventualmente La esperó Y la castigó Ahora Angélica González Buscando Mover a su compañera Cuando menos Meterse debajo En la cuenta Winder Cuando estás arriba Por cinco En la tercera Entrada No es un buen augurio Hay que atacar A los rivales Dejar que tu defensa juegue No meterte en problemas Con boletos Strike cantado Así mismo Que venga por allí Para efectos de lanzategui Es lo mejor que puede pasar Porque envasar Corredores Por boleto O golpeado Pues se complica Ya misma el panorama Si te batearon Te batearon Pero lanzar strikes Poquito afuera Ahora buscando la esquinita Cuenta De dos y uno En vivo Desde el Alexis Padilla De Carrizal Altísima ahora Y adentro Tres y uno Y volvemos a lo mismo Se vuelve a complicar Tres y uno Cuenta favorable Para las bateadoras En este sentido Así fue que le conectó Colina de Heat En cuenta de tres y uno Se prepara Doble M al plato Strike cantado Ahora sí Se lo Recetaron Tres y dos A ver cuál es la estrategia Y ahora Cómo la va a trabajar María Marcano Se prepara El lanzamiento La golpeó Finalmente Y es lo que te digo Se está complicando Ella solita Y si nada Viene a batear Miguel y Zanguli ¿Sabes qué? Más atrás Molina Miguel y fue golpeada En su primer turno Tiene que buscar El plato Winder Si no se va a complicar Ella sola Doble M Inicia sus movimientos Bueno Altísima Y afuera Ahora descontroladísima No hay nadie Calentando Bueno Fíjate lo que le dice Allí Suárez ¿No? Estefani Suárez Deja las corredoras Tranquila Concéntrate acá En el home Se prepara Algo le decía También Daniel Méndez El manager Winder A su lanzadora Strike cantado Ahora sí Consiguió la goma Uno y uno En primera y segunda Cero outs Elevado el batazo Ahora por todo El jardín central Atrapó Por allá El out Lo está decretando Desde primera Ya en cadenas Clase de atrapada De la jardinera central Juan Macuto Del conjunto Del conjunto de Anzuategui Barbaridad Como atrapó esa bola Ahí vamos a ver La repetición No, no la tenemos Vamos a ver la repetición Sí señor Digna De una repetición Ahí está De una final Batazo Larguísimo Y mírenla por allá Atrapando la ola De aire Y regresándola Rápidamente Al cuadro Así que falla Juan Macuto Ahí la vemos En pantalla Este es el que vino A reforzar a su equipo Ayer Nos decían Llegó toda la noche Rodando para estar acá Y vaya Cómo está jugando Juan Macuto Por tantísimo Que estamos viendo Ahora le corresponde Para sacar ese dado Se le fue a tercera El batazo Por el campo corto La tiene Sorbrito Y la va a retirar En primera Así que Retire el inning Con ese rolling Al campo corto Sin carreras Se han ido Se han ido Tres innings En el juego La gran final Ganan Soategui 6 a 1 Pausa Y ya Unimos Tres innings Tres innings Tres innings Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Yo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud Y Deporte de Carrizal Diamond Béisbol Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso en el Alexis Padilla De Carrizal Donde ha tomado ventaja De 6 a 1 Y no la No la quiere ceder El equipo de Anzuategui Cuarta entrada Parte alta Muchas gracias A Winder Castro Colón Aquí en la asistencia Diego Cánchica Perdón Darwin Cánchica En los numeritos La producción El poeta Argenis Lugo José Álvarez En la dirección Bajito el picheo Comenta Winder Castro Colón Estamos viendo Un partido digno De la final Se mantiene en la lomita Todavía A Oriani A pesar de Estar perdiendo 6 carreras Por una Hemos visto allí Con mucho ímpetu En la lomita Lo que pasa es que Le han descifrado A Anzuategui Ha corrido mucho Las bases Dándole una cucharada De su propia medicina Al equipo El ARA Está jugando A Anzuategui Como usualmente Ha jugado el ARA Durante todo este campeonato Bueno y le termina Dando boleto Y esto no es un buen augurio Arrancar con boleto El inning Perdiendo Y estando abajo Ya 6 a 1 Quiere cambio de pelota allí Guaymacuto Se envasa Y viene a tomar turno Esquía Rangel Peligrosa siempre Esquía Rangel Lo que es peligroso Es la nubeza Que está llegando Acá a este estadio Esperemos que lo pase No hables de eso Por favor Mira que estamos Muy bien así Strike Cantado Alta ¿Viste como le dicen? Ya vamos a decirle Al generalito ¿Te gusta más eso Generalito? El generalito Carlos Castro Que vaya a ver ¿Cómo está? El generalito Cabo Mira atrapa la pelota Y cuidado Primera Qué buena la jugada Doble play ¿No? Sí Claro que sí Doble play La jugada Tremendo lo de victoria Ahora metiendo el brazo Y lo hemos hablado Winder Esta chama Todo lo que hace Lo hace bien 93 el out En primera de esquía Rangel Porque corre Está muy mal Con la corrida Mucha visión de juego Mucha visión de juego Allí Que bueno Este doble play Para despejar Esta intención En el cuarto episodio Y como usted lo está describiendo Hace algún instante Al Swat Ha producido carrera Cada uno de los episodios Por tercera Se le cae La recupera Tira Primera El out 53 Para retirar La entrada No fue un 2-3 Pero con esa jugada De victoria Le hace la vida Más fácil A su lanzadora Se han jugado Tres y medio Ganan Swat Y seis a uno Pausa Y ya regresamos Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Yo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De ZUCA Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Baseball Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso en el Alexis Padilla de Carrizal WM María Marcano se para en el Montículo Y comenta Winder Castro Colón Ahí está Cerrando el cuarto episodio Juego legal, ¿no? Llegaríamos juego legal ya acá, chicas Cuando cierre esta, ¿no? Cuando cierre esta Estaríamos entrando en terreno de Juego reglamentario Realmente Yo no conozco juegos ilegales Los juegos ilegales no se dan El juego reglamentario es lo correcto Creo yo El término WM al plato Strike a swing completo Venga, está aquí Winder El bebé de la casa Por cierto, vino mi señora madre A ver Las labores Eso sí es un general Eso sí es un general Eso sí es un general Déjame relevarlo aquí de esto Y ahí Aquí tenemos Uno Dos, tres Falta una Falta una Falta una Y ahora sí estamos listos Falta la Guillermo Falta la Bueno, y la poncharon Laureán entonces por la vía del ponche Después de este medio inning Solo para estar seguro Darwin Estamos ya en reglamentario Correcto No tendría que jugar La baja del inning Para que sea reglamentario Doble M al plato Uy, se le acercó mucho ahí A Frandelis García Oye, está Chama Winder No tiene miedo a nada, viste No tiene miedo a nada Juegan Con mucho ímpetu allí Una agresividad Juego en la mirada, ¿no? Un par de rectas ahí Yo en vez de hacer swing Me quito Gana 6 a 1 En Swate Que esto es la gran final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino El lanzamiento En strike Ahora sí Vino por la goma Doble M No cree en nadie Buscando la victoria inmediata El lanzamiento Batazo En faul Por la izquierda Dímelo, Winder Estoy escuchando El anunciador interno Por cierto, me dice Que es narrador internacional De los toros coleados Ayer narró Tres juegos de baloncesto Y es por eso Que lo tuvimos que ayudar En los actos protocolares Hoy Que no podía gritar mucho Así dijo Así es Pero ya está recuperado Está por aquí En otra tertulia Darwin Cánchica Y el poeta Argenis Lugo Usted se imagina Un viaje con estos dos ¿Cómo es posible? Nada No podríamos hablar La verdad es que tú y yo Aprovechamos y hablamos En la transmisión Porque del resto No nos dejan Poeta y Cánchica No dejan para nadie Se prepara Doble M Al plato Bola afuera Y le terminó dando El boleto Y volvemos al tema ¿No? Esto es lo que no quiere Anzuategui Corredores en O corredoras en base De forma gratis Si se quiere Por boletos Que bateen Victoria Que falló con Fly A la segunda base Y bueno Van a sacar allí A Frangeli 24 ¿Y cuántas veces Lo hemos visto Winder Que alguien hace Una gran jugada Ella es Villegas ¿No? Si esta es Villegas Crisbel Villegas Crisbel Villegas Que es la que no tiene Número acá Que era la misma Que estaba jugando ayer Entra a correr Por Frandelis ¿Será que esa Villegas Como que no trata Al coach? Ayer no la notó O yo tampoco Se le olvida El número De Villegas ¿Será? Aquí viene Maite Para darnos La información Tampoco tiene El número Allá Maite Bullones Pero ya Todo está claro Es Crisbel Villegas Crisbel Villegas Entonces Viene a correr Emergente En primera Está bateando Victoria Heredia ¿Y cuántas veces Lo hemos visto? Hace una gran jugada Jugada en el inning anterior Viene a batear Victoria Junto a José Álvarez En la dirección El poeta Argenis Lugo En la producción Las cámaras Antoni Morales Y papá Castro Carlos Castro Strike cantado Ahora sí Y con ustedes En la transmisión Hoy Y durante toda Esta super ronda Semifinal Winder Castro Colón Y quien les habla Guillermo Yaverllanos Atento allí A nuestra próxima Transmisión Que será En el premundial El batazo Por segunda Ahí la tiene Gabriela Primera Una out De vuelta A primera Doble play La jugada 4-6-6-3 Completan la doble matanza Que elimina La amenaza De este conjunto De Lara Sigue ganando 6-1 En Suátegui Vamos a jugar La quinta entrada A continuación Ya tienes tu Maltín Polar El mío El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo Es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Lo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Baseball Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media Ahí ven la primera bola En la cuenta De Denise López Sigue en la lomita Oriánis Hernández Ya llegó a 75 lanzamientos Winder Se mantiene en la lomita Se llama mucho la atención Oriánis Como lanza La soltura que tiene En el caso de que Tiene tres tipos de lanzamientos Guillermo Es con la misma soltura No sé de diferencia allí Pero fíjate algo Ha sido raro la actuación hoy De Oriánis Porque cuando le han conectado Le han conectado sólido Pero después se ha visto dominante Y de allí Este El marcador ¿No? Le han hecho seis Pero cuando saca los outs Es con un dominio Que no pareciera Ser indicativo De las seis carreras Que le han hecho Se prepara nuevamente La señorita Oriánis Hernández Mira con qué soltura El plato Un poquito afuera Además que se me entoda Que es una chamba Que se está divirtiendo Winder Disfruta Su Movimiento al plato Mira Con soltura Con tranquilidad Aquí voy Pégale pues Le pegó Pero un ratoncito Que ella misma La va a retirar En primera almohadilla Así que por la vía Uno tres Se va Denise López Viene a batear Isamari Reyes Que tiene par de hits Y par de anotadas Esta es otra chamba Que nos deja Una grata impresión Ayer un recital En la tercera almohadilla Hoy Respondiendo Y ayer Ayer también se fue De tres tres Si mal no recuerdo Ayer Isamari Pegó de tres tres Casi seguro Tiene el número Para más valioso ¿Será? ¿No? Habría que ver Tiene el número Tiene el número Más No Está por encima De brito Creo recordar Que ayer se fue De tres tres Extrae A su incompleto Creo haberlo leído En la nota de prensa De Del jefe Guillermo Yaverllanos Creo Creo recordar Que se fue De tres tres En esa espectacular Nota de prensa O sea Me aplaudo a mí mismo Gracias por lo que me toca Guillermo dice Como los amigos Maracucho Me aplaudo a mí mismo Estamos en el Alexis Padilla De Carrizal Salto Mirandino Ya ya José Álvarez Riendose el solo No sabemos de qué Está como Conteniendo la risa Yo sí sé De qué Está viendo al cabo Trabajar La poncharon Como una estatua La dejaron Y Samari Se va Tranquilita Para el dogout Y viene a batear Jocelyn Guerra Hoy Golpeada Ya notó Y ponche parado Como una estatua La dejaron también Sexto ponche De Oriani Real De lo que te digo Tiene seis ponches Y seis carreras Le han hecho Ha sido Rarísima La actuación hoy Quizá los números Pero no reflejan La actuación Es que la primera Entrada es indicativa Mira ponche Hit 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 Ponche Hit y una carrera Ponche Elevado al center field A segunda Ni la una Ni la otra La termina agarrando Victoria De pique Y se envasa Con un sencillo A la derecha La señorita Jocelyn Guerra Fíjate El caso de Oriani Cuando cae la pelota Contrariada totalmente Grito al cielo No vamos a decir Que dijo Pero Sí porque La Considero que No la logró Trabar A la bateadora Pero no Uno de esos Una de esas granadas En el medio de nadie Un blooper Exactamente Como dice Darwin Kanchica Un bloopercito Detrás de segunda base Ahora esto también Tiene pinta de bloopercito ¡Wow! Casi hace la jugada Tremendo el esfuerzo De la jardinero izquierdo Del conjunto de Lara Migreliangulo Y terminó siendo Justamente otro bloopercito Comenta Winder Castro Colón Buen esfuerzo Ahora De angulo Por allá Va a ser Un Una jugada De antología Pero Cayó allí Esta imparable Hacia el led Y viene Y viene Sorbrito Al bate Deligrosísimo Este turno Para ampliar El marcador Uy Le pegaron En la espalda ¿Le pegaron O no le pegaron? Epa No No sentenciaron Nada Y ahora Y ahora ya Sí señor No le pegaron A Sorbrito Terminó siendo Wild pitch Pegó el backstop La agarró la receptora Tiró a tercera Y retiran allí A la corredora Jocelyn Guerra Así por la vía 25 Luego del wild pitch Es retirada Para el tercer out Se fue el quinto Para el conjunto De Anzuategui Gana 6 por 1 Pausa Y ya regresamos No, lo de siempre Lo de siempre En serio Cuando hay cosas Que ni siquiera Has probado Cuando hay más formas De comer Que días en el año ¿Para qué ir a donde siempre Si puedes convertir Cualquier lugar En tu restaurante favorito? ¿Dejo el menú? Sí Con Pepsi ¿De qué te pierdes Cuando pides lo de siempre? Parece 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 Gatorade es la ciencia De la hidratación Para alcanzar la grandeza La etapa final De la liga venezolana De béisbol femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Maltín Polar Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte De Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Baseball Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media Y Olas Media Al segundo inning En la tercera entrada Le dieron un hit y golpeó a uno Y en la última entrada Dio un boleto Ahora se la acerca A la bateadora de turno Abril Amaro Quien hoy falló de la vía Cuatro al tres En su primer turno Comenta Winder Castro Colón Mantiene en la lomita María Y la vemos Totalmente fresca Guillermo Es decir Creo que se va a mantener Para rato allí Obviamente Si no despierta La ofensiva Da el conjunto De Lara Swing completo No la consigue Cuenta de uno y dos Ya se acerca también A los setenta y cinco Lanzamientos Doble M María Marcano Tiene setenta y dos En este momento Como lo ven ustedes En pantalla Aquí viene el setenta y tres Hemos visto unos duelos De pitcher también Winder Impresionantes El de ayer entre Mariana Natera Y esquí a Rengel Si uno no lo vive Y se lo cuenta No lo cree Corazón que le ponen Estas chamas En cada partido Ese fue Estamos escuchando Al fondo Una de las mejores Canciones del poeta La que más le gusta A él que le piden Disco el platino O resumemos A su señora esposa El hijo va a aplaudir No se le escapa nada Al poeta Graciela escribió En un chinchorro Por allá por En un momento De inspiración Boleto Recibe a Maro Y viene a batear Darjelin Rivas Esto es lo que te decía De Doble M Winder Que ha estado dominante Ella misma es la que se complica A veces Con un golpeado De repente un boleto Está abierto Diciéndole Pichale por allí Que cuenta con el respaldo De nosotros De nosotras Se prepara Doble M Se enfila el home Toque de bola Ella misma va a tomar Va a tirar a primera En gran forma Y va a sacar el out Así que sacrificio No es así Darwin Lo anotamos como sacrificio Del 1 al 3 Para el primer out Avanza hasta segunda Abril Amaro Y viene a batear Joelis Colina Joelis Hoy Tiene De 1 De 2 1 Pegó sencillo Y la sacaron Out En el plato Intentando anotar Con un wild pitch Se prepara Doble M Se le acercó Nuevamente A Joelis Colina Empezó a hacer frío Aquí Winter Castro Colón Prendieron que el aire Menos mal que Por ahí hay un lingui lingui Por el calor Poeta se lamenta De no haber traído La chaqueta Que le dijeron Que se trajera Y él se negó Rotundamente a hacerlo Se la dio al bebé Dice que no Él aguanta ese frío Está acostumbrado En Guarenas A esas brisas Del norte Tú sabes que Por eso es que Es el poeta Batazo en faul A la derecha Tú sabes que Esa canción La escribió el poeta En un chinchorro Camarro En una mata De topocho O sea que Mientras usted Estaba allá arriba Cantando el himno nacional Previo al juego Estuvo a punto De debutar En los comentarios Si no es porque El director José Álvarez Se enredó ahí Con los cables Por culpa de Winter Castro Colón Que no lo dejó listo Si me dijo José Álvarez Estoy repitiendo nada más Lo que me dijo Houston El batazo El centro Ahí está Fly lo captura Sin ningún problema Se viene para la tercera Y va a llegar también Joel Iscolina Así que la gente No tuvo la oportunidad De escuchar la voz En esta ocasión Bueno pero puede escucharlo Del poeta Argenis Lugo Tampoco le pongas Esa presión así El hombre Es una preparación En esta liga femenina El poeta Debutó como Anunciador interno En La Guaira Es correcto Renunció al tercer bate Ya O pudo más Sus compromisos internacionales No le permitieron Estuvo muy ocupado Con la prosa No lo que pasa es que Lo que pasa es que Estaba Tan entonado Que confundía a las muchachas Pero no Las confundía Sino que quieren escuchar Esa voz melodiosa Que estaba Esa voz melodiosa Exactamente Esa voz melodiosa Que estaba Que digo Melodiosa Que estaba anunciando Y tuvo que paralizar Así que bueno Próximas transmisiones El poeta Dirá unas palabras Debutará En el comentario La narración De C.C. Castro Y comentario del poeta Creo que mejor Lo dejamos así Como está No inventemos Somos Fe de Béisbol Y a través de nuestra señal Usted vive la emoción De todo El béisbol venezolano Y un poquito más allá Porque Mediante también Estaremos trabajando Trabajando Simultáneamente Con la WBSC América Eso es para el premundial Y te voy a decir algo Algo que la gente Tiene que tomar muy en cuenta Cuando le pega Increíble esto Se dejó el bate Al hombro Y le pegó En el bate La pelota Así que Foul Strike Por consiguiente La pelota Iba a pasar Por detrás de ella Pero le pegó En el bate Así que es Strike 2 y 1 La cuenta Te iba a decir Winder Que lo bueno De haber disfrutado De esta Super ronda Semifinal Y de los demás Encuentros Que pudimos transmitir Durante el año De la liga femenina Es que ahora Ustedes Que están viendo Esta final Cuando hay lanzamiento Y le cantan El segundo Ustedes pueden Venir y revisar Estos juegos Y ya saber Un poco De cada una De las chicas Que van a representar A la selección Porque la mayoría Van a salir De este torneo Probablemente Todas Salgan de este torneo Y ahí usted Podrá disfrutar Cuando la selección Se dé Cuando hay foul Por la izquierda Casi golpea Ya al coach A la coach De tercera Va a poder usted Disfrutar Winder Amigos De cada una De estas jugadoras De repente Ve en el futuro En el premundial No sé Tomando turno Angélica González Que es quien está Al bate ahorita Y va a haberla Va a haber podido Disfrutar de ella Aquí en este torneo O ve lanzando A María Marcano Y sabrá Que brilló En este torneo Entonces eso es Muy sabroso Que no las tienes De la nada Que vas a tener La oportunidad De oye mira Que buena receptora Era Estefani Suárez Por ejemplo Y que buen trabajo Hacía Detrás del plato O las atrapadas De Isamari Reyes En tercera O de Victoria Heredia En el jardín derecho O Oriani Hernández Lanzando En fin Afuera Y le termina Dando el boleto Le pichó bastante fino A esta muchacha Si es lo que te digo No a veces Da un boleto Saca dos aos Luego otro boleto Y Extiende Innecesariamente La entrada No obviamente No lo está haciendo A propósito Ya quiere salir De Lini Venir por la goma Tirar strikes En esta instancia Es clave Está a tres picheos De los 90 Voy a tomar turno Migreliangulo Bueno y ahora Se le fue totalmente Se le escapó la pelota Pero no hay movimiento Pegó inmediatamente El backstop Y con la mano Limpia Tomó la pelota Estefani Suárez Y preparó el gatillo Y nadie se movió Lo sintieron allí Están conversando Algo allí Con la principal ¿Cuántos lanzamientos Ya lleva? 72 88 28 lanzamientos Y ha utilizado Bastante de picheos Quebrados Bueno y se le volvió A ir la pelota No la está soltando Ahora Winder Con precisión Bueno se ve allí Quizás el dominio Con la pelota O la maniobra Que hacen al soltar Se dan cuenta De dos y nada No se quiere complicar Doble M aquí Poquito alto Ahora tres y nada Corredoras en las esquinas Si se envasa Migreli Viene Yacari Molina Que tiene poder Y podría tranquilamente Con un swing Meter de lleno A Lara En este juego Ahora si lo hizo ayer Doble M al plato Ahora si Strike cantado Necesita salir De este inning Preferible Para ella Para Doble M Enfrentar a Molina Con las bases limpias Corredores en las esquinas Tres y uno La cuenta Al plato Faola hacia atrás Se asustó Winder Castro Colón Ahora La iba a agarrar La iba a agarrar allí Lo que pasa es que el pote No me dejó Solidez en las manos De Winder Castro Colón Claro Repetición de la jugada Faola hacia atrás Así que tres y dos La cuenta La importancia De tener los potos cerrados Ciertamente Un baño de gator Con agua Y Hasta el agua bendita Se prepara Doble M Al plato Le termina Dando el boleto Y va a tener que enfrentar A Molina Con las bases llenas Comenta Winder Castro Colón Considero que el técnico Debería ir a hablar Con María Turno interesante Porque como usted dice Con un swing Pudiese Cambiar el panorama De este partido Obviamente No Empatarlo Pero si meter el partido El juego En el juego Al conjunto del ARA Vemos a Carlos Torres Conversando Con su bateadora No deja de ser peligrosa Luego de dos outs En la pizarra Y tiene una sonrisa En el rostro Molina Cuando viene el plato Que ni te cuento Porque ya sabe Lo que significa Este turno La oportunidad De con un swing Poner esto por uno Juega atrás del cuadro Van a pichar Difícil Pero Molina Se va A sentar Como se dice en el baseball A sentar A esperar Un solo picheo No hay lugar Donde ponerla Y ahora Estefany Va y habla Con su lanzadora Carlos Torres Conversaba Previo al turno Con Molina Dándole algunas Indicaciones El cuadro Jugando atrás Se escuchó Clarito Diciéndole Solbrito Voy a ti Vamos Profunda Cada una De las jardineras Repito Yacari Con mucho poder Ayer dio un honro Monstruoso Por la izquierda Strike cantado Se queja Yacari Ahí como Quejándose Lo hubiese hecho swing Lo dejé pasar Se le va a querer afincar Y su amiga Le dice que la meta Allá Donde dice Mentor Chino En la bodega Allá El center film Lo están pidiendo Lo están leyendo Allá Donde dice Mentor Chino La pared blanca Hay una bodeguita Se prepara Doble M Al plato Contra el piso Se le va la pelota Pero no hay ninguna intención De forzar la jugada Dos y uno La cuenta Bueno Momento interesante De este juego Winder Tensión por todos lados Está nervioso El poeta Doble M María Marcano Se prepara El lanzamiento Batazo A ella misma Va a tomar la pelota Y va a sacar El ajo En primera Sale De tremendo Lío La señorita Marcano Sin carreras Se han jugado Cinco entradas Vamos a la sexta Ganan Swatten Y seis por uno No, lo de siempre Lo de siempre En serio Cuando hay cosas Que ni siquiera Has probado Cuando hay más formas De comer Que días en el año Para que ir a donde siempre Si puedes convertir Cualquier lugar En tu restaurante Favorito ¿Dejo el menú? Si Con Pepsi ¿De qué te pierdes Cuando pides lo de siempre? Parece 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 Gatorade es la ciencia De la hidratación Para alcanzar la grandeza La etapa final De la liga venezolana De béisbol femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud Y Deporte De Carrizal Diamond Béisbol Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso La Alexis Padilla De Carrizal Se prepara Para consumir turno Sor Brito El lanzamiento Y le pegaron Ahora si Golpeada Brito Bueno Sor Brito Se han basado Hoy las cuatro ocasiones Tiene de 3-3 Con golpeado Y una carrera anotada Y par de carreras Una carrera impulsada Así que ha hecho de todo Sor Brito Animando a su compañera Para que la traiga O que la avance Y al bate Stephanie Suárez Que recibe el primer Strike En su cuenta Sexto episodio Parte alta Oriani Al plato Batazo Por tercera Foul Así lo decreta Por allá Genesis Tua Un misil Lo que conectó Ahí a Stephanie Suárez Pero se vio Clarito Cuando decretó Genesis Tua Que en foul Suárez Que tiene hoy De 3-2 Y uno es imparable Hacia el left field Y dos empujadas Y es buena la conexión Que tiene esta Tercera Al orden Al bate Y receptora Al plato Altísima hora El lanzamiento Y regresó El sol Winder Buen momento Para Los innings Finales De este encuentro Va a decretarse Hoy un campeón En esta gran final Hernández Al plato Balazo en foul Hacia atrás Decíamos Un buen día Para jugar El béisbol Excelente día Para jugar pelota Luego de la lluvia Ayer y anteayer Hoy Nos premia Carrizal Con un solazo Por lo menos Hasta ahora La tierra De Oscar Izaguirre Carrizal Viene Oriani Al plato Bueno Él te dirá que no Él te dirá que le es San Antonio Pero es un santo San Juan San Antonio Y vemos Guaymacuto Y vemos Ahí al cabo Tomando fotos El cabo Haciendo su trabajo Se prepara Oriani Muchos fanáticos De Anzuategui Allí lo estamos Observando La tribuna Ligando A esta divisa De Anzuategui Vino a esta Super ronda Semifinal Embalado No lo ha parado Nadie Remontaron Dos juegos Para llegar A la final Y hoy en la final Está Hasta ahora Llevándose la victoria Ya Lara Nos ha demostrado Que tiene ofensiva Para remontar Eso no hay duda Cuando hay un batazo Elevadísimo Entre el central Y el izquierdo No le llega Cae De hit Y Sorbrito Se va a instalar En segunda En primera Con ese sencillo Largo Sencillo Estefani Suárez Y viene a tomar Turno Sorani Guaymacuto Mira Está Estefani Se frenó Alrededor de Donde se ubica Segunda base Creyó que Brito iba a continuar La carrera Pero Al caer La pelota En la grama Se paró Sorani Entonces Ante Oriani Strike Cantado el primero Sorani Hoy Tiene boleto Recibido Sencillo Al centro Y Ponche Oriani Versus Sorani El lanzamiento Batazo Por la izquierda La toma La tercera A segunda Un out A primera Doble play La jugada Llega Sorbrito Hasta la tercera Pero por la vía 5-4-4-3 Elimina A dos jugadoras Comenta Winder Castro Oye Que pivo Allí Hizo Dayerlín Rivas Tira un misil Para primera En buena forma Despejan De una manera Esta amenaza El conjunto Anzuatiguense Así que Faya Hoy Macuto El turno Le corresponde A Esquía Arangel Le dan 4 mal A Esquía La pasan Inmediatamente Entonces A la primera Almohadilla No quiere Nada Con Esquía Y bueno Va entonces A tomar turno Con Corredora En tercera Almohadilla Y en primera Almohadilla La señorita Gloriani García Picheo Afuera No quiso Nada Con Esquía Entonces Prefiere enfrentar A Gloriani Con Corredoras En las esquinas No Quizás Porque Esquía Como está La Doloría Pueden jugar Por segunda También Esa es una buena Estrategia Al plato Strike Cantado Gloriani Ha fallado Con Ah no Ha conectado Hit En par de oportunidades Ha impulsado Una carrera Y el último turno Falló Del 5 al 3 Tiene la oportunidad Al menos De Seguir sumando Gloriani Por supuesto Quiere evitarlo Para darle oportunidad A su ofensiva De remontar La pizarra 6 a 1 Se le está haciendo tarde Ya a Lara Fe de Béisbol Camada Guillermo Porque A mi parecer Va a ser una camada Que va a dar Mucho de que hablar Para el béisbol En general En los próximos años Coincido contigo Coincido contigo Winder Creo que No solamente Guille Con los que van A estar seleccionados Sino todos estos muchachos Que están jugando En las distintas 24 asociaciones En Venezuela Y por qué no Los amigos De pequeñas ligas Al igual que Los amigos De criollitos También En esta categoría 11, 12 años Tiene una camada De peloteros Ay, ay, ay Nos va a hacer recordar Los años 90 Mucho talento En el béisbol Venezolano Pelota es la religión De este país Y batazo Por la izquierda En foul En todas partes De Venezuela Cuando llega ya 101 lanzamientos Oriani Hernández Tiene en cuenta De 3 y 2 Guillermo La pelota salió En foul Y llegó hasta La raya final En toda la pareja O sea, se metió Otra vez Allá está Hasta allá Fue a buscarla La jardinero izquierdo Del equipo De Lara La señorita Migreili Angulo De igual forma Le decimos a ustedes Que nos sigan A través de nuestras Redes sociales Arroba Febe Béisbol Arroba Team Béisbol Venezuela Se prepara Oriani Al plato Foul Hacia atrás Creo que al igual Que María Marcano Oriani va a lanzar Hasta que pueda Sí, seguramente Ya Le quedaría Una entrada De salir de esta La dejarán Para que cumpla A completo el partido Necesita Lara Hacer carreras Porque por mejor El labor que haga Oriani Cuando hay rolling Por el campo corto Y colina Sin ningún tipo De problemas Retira en la segunda Almohadilla Esquía Rengel Por la vía Rolling al 6 Y por jugada De selección Gloriani Se termina Esta entrada Sin carreras Se han jugado 5 y medio Gana 6 a 1 Manso a ti Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Yo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la liga venezolana De béisbol femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud Y Deporte de Carrizal Diamond Béisbol Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media Regreso a la Alexis Padilla Se está acabando La liga de béisbol Femenino Venezolano En su segunda edición Y Anzuategui arriba Quediendo Que hace con esta distinción En el momento Es ahora para Lara Ahora o nunca Viene a batear Laurán Vásquez Crisbel Villegas Y Victoria Heredia Están abajo Cinco carreras Pero le quedan Seis outs Strike cantado El primero Por parte de Doble M María Marcano No celebren Antes de tiempo No celebren Antes de tiempo El hino El inning Del lingui lingui Strike cantado El segundo Mira que ayer Esta cabina Era pura diversión Winder Hoy Tenemos aquí Supervisor Extra Supervisor Cabo Con cara Sus caras De seriedad Habitual Pues se ríe Usted Señor José Álvarez Ayer Anthony Morales Lanzando la técnica Poeta Que hace el cabo Una foto Y Faul Hacia atrás Y la publica Ya son Cien los lanzamientos De doble M Se prepara Doble M Ya llegó a cien lanzamientos Ahí la ven en pantalla Viene hacia el plato No le gustó a Maite Un poquito adentro Carrizal siendo testigo De esta final Fase final De la liga venezolana De béisbol Femenino Que se jugó En varias zonas Del país En el caso De Anzuategui Y Aragua Pudimos transmitir En varias zonas Del país La Guaira Distrito Capital Se jugó Aquí arriba También Batazo por primera Ahí la controla Muy bien Isamari Corre Ella misma Va a pisar Solvente En defensa Donde la pongan Isamari Retira Laureán Vásquez Con rolling A primera Viene a batear Crisbel Villegas Que si No me equivoco Es su primer turno Correcto Luego de que entrara Como corredora Emergente Por Frandelis García Va a tomar Su primer turno Frandelis Falló Bueno Jugada de selección En su primer turno Y boleto Y ahí fue donde Fue sustituida Se prepara Doble M María Marcano Al plato Extra Encantado Ahora sí El poeta Muy concentrado En los numeritos Que tendremos Para ustedes Al final Del torneo De la final Bueno Guillermo Lo está llegando De primera mano Acá Elevado Hacia Al centerfield También va Sorbrito ¿Quién va a ser? Sorbrito En gran forma Campo corto Del conjunto De Anzuategui Es casi una injusticia Que eso se anote Fly al 6 Señor A ver ¿Qué tenemos De primera mano Winter Castro Colón? Debería decir Fly Con espectacular jugada Al 6 Al 6 Tenemos a primera mano Los líderes O las lideresas En este torneo Las líderes Entonces Sí señor ¿A quién Quién tenemos De líder por ahí? Bueno Con 531 Puntos al bate Genesis González De Caracas O Distrito Capital Extra Encantado el primero Distrito Capital Genesis González Champions Bate Y conectado Dayerlin Rivas Con 28 De Lara Aquí la estamos viendo No bateando En este momento Pero digo En la final Y la segunda base Del conjunto De Lara Así que 28 Imparables Para ella Al igual El mismo número Pero de carreras Anotadas Para Dayerlin O sea Cada vez que ha dado Hit Se ha anotado carreras Sí señor Prácticamente Rusclay Retovar 26 carreras Impulsadas El Distrito Capital Con 26 impulsadas La máxima Impulsadora Del torneo Tenemos en horrones Ariane Ramos De Caracas Con 3 En bases robadas Le corresponde A Alexandra Mendoza Corrió mucho 15 bases robadas Para Alexandra Esto es Carabobo Carabobo Sí Sí Ah entonces corregimos Genesis González De Carabobo Correcto Distrito Capital Es ese Rutobar Rutobar Así que Ariane Ramos Si es de Carabobo Con 3 honrones Rutobar Si es de Distrito Capital Bueno Tenemos acá De Miranda Alexandra Mendoza 15 bases robadas Batazo Deje en la ola Por la izquierda Para la señorita Victoria Heredia Su primer hit Del partido Se instala Se instala en primera Y viene a batear Abril Amaro Bueno tenemos por acá Lanzadora con más juegos Ganados Fue Frandelis García De Lara 5 ganada 5 y 0 Wow Y 0 perdido Frandelis García Y de igual forma En efectividad Frandelis Con 1.11 De efectividad La mejor lanzadora Del torneo Como tal Ahorita En estos momentos No se encuentra Jugando Si salió por Ayer la vimos Lanzar También Dominante Frandelis Al plato Doble M Strike Haciendo swing Completo Bueno ahora las tiene Confundidas A las chamas De Lara Que más Tenemos por acá Que la jugadora Defensiva Es a Yarlín Rivas De Lara Con 1.000 puntos De abreaje Y la jugadora Más destacada También Dayarlín Rivas Ojo La jugadora Más destacada No es lo mismo A la jugadora Más valiosa Ok La jugadora Más valiosa Se anunciará Después del juego Igual que Bueno sabremos Quien es el manager El manager El manager El campeón Que obviamente La jugadora Puede ser Puede ser La más destacada También la valiosa Pero no necesariamente No necesariamente Hay que Estar acá Bien pendiente De eso Pero Estos son los números Oficiales Oficiales De las líderes Hácelo el poeta Para que Ya lo vamos a montar En una gráfica El poeta Con la velocidad Que lo caracteriza Tendrá listo eso Después de este picheo El lanzamiento Alto Bola 6 a 1 Ganan Suátegui Está a 4 outs Del campeonato Y WM Ha mantenido a raya El conjunto De Lara Parece que fue Hace Muchísimo tiempo Que anotó Dyerlin Rivas La carrera De Lara Y ahí en adelante Nadita Termina dándole Boleto Y con este boleto Abril Amaro Va a tener La oportunidad Dargelín Rivas Debe venir a batear Era tan chica Como que es primo En manos del poeta Ahora ¿Por qué? Te hace correcciones No, no Indicaciones No, no Pasa información Y como lo estamos viendo Los dos allí hablando Me hace acordar A esa canción venezolana De Florentino y el Diablo Un contrapunteo Contrapunteo sabroso Darwin nunca se había divertido Tanto Anotando unos juegos De pelotas Nada así Darwin Mi compadre José Álvarez Generalmente está solo Aquí en esta cabina Pasando frío Mi compadre José Álvarez El primer día dijo Que fastidio Este poco de gente Ahora Y después Ahora no se quiere ir Quiere venirse directo A la guaira Con nosotros Para el premundial Mi compadre José Álvarez Viene nutrido ahorita Cargado de información Deportiva Ayer estábamos Conversando Cuando nos trasladamos A la guaira Y estaba hablando De números De gráficas Y cosas Y yo Bueno compadre Pero yo terminó El trabajo No, pero es que mañana Debe pichar esto Porque picha 1.5 4.8 Y yo estaba hablando Igual que el poeta Y Cánchica Dicen que las cosas buenas Se pegan Ah bueno Y Cánchica El primer día Peleando por una silla Y hoy Me dijo ¿Dónde te vas a sentar hermano? Cualquier cosa Te sientas en mi silla Yo anoto parado No hay problema Sí señor Parte de la diversión Aquí en cabina Se prepara Entonces Doble M Quien ya llegó A 118 lanzamientos Ya están listos Los numeritos Del poeta Lo verán En las redes Próximamente Con la velocidad Que lo caracteriza O esta No calienta nadie Por allá En la derecha Pero es como usted dice No necesariamente Tiene que venir De De la banca Si puede ir Directo La que si va para allá Me parece Esquia Rengel A calentar ahora El batazo Por tercera Denis López La agarra Se le cae La recupera Tira segunda Nada Quieto Quieto todo el mundo Y se llenaron Y se llenaron las bases Error Indica Darwin Cánchica Así que por error Delante de esa lista Las bases están llenas Y viene a batear Joel Iscolina Y comenta Winder Castro Colón Y se precipitó allí Delante de esa lista Del conjunto De Anzuategui Está más pendiente De lanzar Que De Concretar el out Y una La más destacada Y Arlene Rivas Llegó a primera Por este error Por allá Por la derecha Salió corriendo Esquia Rengel Pero No sabemos Si a calentar Ya te voy a decir Con quien Con quien se fue corriendo Con la número 16 Ya te vamos a decir No sabemos Si es una jugadora Del roster Aquí está Fue con Con Génesis García Fue corriendo Para allá Por el bullpen De la derecha Génesis García Con Esquia Rengel No la vemos Calentando de momento Si Ya me dice Por aquí El cabo Carlos Castro Que si está calentando Por derecha Esquia ayer lanzó Completo De hecho No solo lanzó Completo Sino que lanzó El extra inning También El octavo inning O sea lanzó Ocho entradas ayer Vamos a ver Si el poeta Con la velocidad Que lo caracteriza Nos consigue Cuántos pitcheados Hizo ayer Esquia Rengel Más de 100 lanzamientos Me dice El poeta Que hizo Ya le vamos a dar El número exacto Bueno Esquia tendrá El brazo de goma Vamos a ver Bueno Si entra a lanzar Ya Marcano Tiene hoy Más de 100 lanzamientos También Así que Las muchachas No se están guardando Nada Es la final Por el centro Del capo Va a pasar De Gidi Va a ser una Lara Le están diciendo A la corredora de tercera Que se aguante Anota otra El conjunto de Lara Carrera sucia Por el error De Denis López Y Joel Iscolina Acerca a Lara Tenía rato Que no hacía Una carrera Lara Así que sencillo A la derecha De Heredia Boleto Amaro Error Y se pasó Rivas Y sencillo A la derecha De Joel Iscolina Han puesto Estos 6 por 2 Hay conferencia En La Lomita Y comenta Winder Castro Colón Van a Quizás A calmar un poco A conversar con ella A ver Si le pueden dar Por lo menos Un Una bateadora más Y también Buscando la estrategia De hacer tiempo Para saber Si pueden resolver Con esta bateadora más Porque si no Viene el corazón Ofensivo De Lara Y obviamente Se pone Esta emboscada Se complicó De la nada ¿No? Con ese sencillo De Primero De victoria Y luego el boleto Que le dio A Abril Amaro Así es Doble M Al plato Extra Encantado Tiene que tener cuidado Ahora con Angélica González Bueno fíjate Que No ha pegado Disculpa Winder Pero se han pasado Par de veces Por boleto Y por golpeado Dígame El cuadro De Anzuate Jugando atrás Adentro ahora Dice que no Dice que si Yo no he visto Que haya señas De que golpeada No Ahí está Bullones Está haciendo Seña como que Si le hubiesen golpeado Dice que a jugar No señor Tenemos la repetición Está llamando a Jan Cadenas De primera Para consultar Pero ella no hizo Ninguna señal De que había sido Golpeada En lo absoluto Llamó también Allá A Genesis Tuba Y le va a preguntar Que vieron Angélica Está convencida De que la golpearon Pero Maite dice Que no Maite inmediatamente Dijo que no Consultó Y mantiene El no Así que Seguirá bateando Un y uno La cuenta 126 Lanzamientos Para WM Viene el 127 Batazo Por tercera Es la bola Y va a venir Otra para Lara Van a Ay se le fue la pelota Y va a venir Una más El tiro es a tercera Dos más Para Lara Sencillo a la izquierda De Angélica González Dice que es una impulsada 6x4 Vamos a una pausa Al regreso La nueva lanzadora Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí te lo tengo Disfrutándolo es lo que vengo Ya tienes tu Maltín Polar Me alimenta de energía Y me como todo el día Ya tienes tu Maltín Polar El mío aquí está Yo disfruto más Maltín Polar Energía natural Y full sabor La etapa final De la liga venezolana De béisbol femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud y Deporte de Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Baseball Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media De regreso acá Alexis Padilla Esqueda Rangel Entra a lanzar Piqué la designada A lanzar Luego de dos outs En la pizarra Como estaban diciendo por acá Lo que hace el error De la tercera almohadilla O la tercera base Viene a lanzar Esqueda Rangel Quien ayer lanzó Todo el partido Viene ahora A tratar de cerrar esto Strike cantado El primero Jugando el cuadro Atrás Y profundo La Jardines Migreili Angulo Está tomando turno La del empate En circulación Guillermo Bola alta Así que el sencillo De Angélica González Trae dos Aunque una sola Es la impulsada Y viene Esqueda Tratando de poner orden Aquí Cuenta De dos Y uno Así es el béisbol De un momento a otro Te puede cambiar La situación Como la propia vida Esqueda Al plato Bola afuera Tres Y uno Bueno Guillermo Esto sería La irse arriba La pondrían en circulación Y mira quien viene A batir Molina quien falló En el último turno Molina ayer le conectó Cuadrangular Fue justamente Esqueda Rengel Ah bueno No perdón Ayer fue contra Capital Olviden lo que acabo de decir Esqueda no recibió Honrón ayer Ayer enfrentaron a Aragua El Honrón ayer fue contra Capital Contra Distrito Capital Tres y dos La cuenta Cinco lanzamientos Para Esqueda Molina Importantísimo Este picheo Para no enfrentar a Molina Con gente en base Le están pidiendo Vox Piden el Vox Nadie lo decretó Se acerca Carlos Torres Le pregunta que ¿Por qué no fue Vox? Está fuera de la caja Indica por acá el Poeta Que nada se le escapa El Poeta Esquía Se prepara El lanzamiento Por detrás De la jugadora Y le termina Dando el boleto Winter Y ahora tiene Una segunda oportunidad Molina De al menos Traer una al plato Y Molina Que puede Con un sweep Cambiar La historia De este partido Por lo menos Momentáneamente A enfrentar Una gran lanzadora Como Esqueda Arangel Y como usted dice Segunda oportunidad Falló Ante María Marcano Y se sentará A esperar Un picheo Esquía Al plato Batazo Grandísimo Por la izquierda Inmenso Enorme Cuadrangular De Yacar Y Molina Que barbaridad Batazo Winter Castro Colón Ya lo decíamos Ya Una jugadora Que tenía La segunda oportunidad Y iba a esperar Un lanzamiento Para poder Llevarse Este Batazo Y con un solo swing Pudiese cambiar El panorama De este juego Ahí está Molina Gran estacazo Con el Monstro verde Pegando Este Batazo Que Saldría De cuadrangular En cualquier estadio A más de 300 pies Más de 330 pies Y para allá Largo Lo que pasa es que Con el monstruo verde Que de ahí Allá Le dieron dos oportunidades A Molina De hacerte daño Con las bases llenas Y la segunda No perdonó Ahora Se va Arriba El conjunto De Lara Por dos Ocho carreras Por seis Y le da la vuelta A la batería Al primer lanzamiento Viene a batear La Urián Vázquez Quien abrió Esta entrada Y Batazo De la ola Al centerfield Ocho a seis Ahora Laureán Vázquez Mantiene el inning Vivo Con ese sencillo Al centro Y viene a batear La señorita Crisbel Villegas Pensar que Crisbel Villegas Y Laureán Vázquez Fueron los primeros Dos out De este inning Y después de eso No han podido Sacar el tercer out Si es Guillermo Y ya Ya lo habíamos dicho Lara Podía con esta ofensiva Voltear la pizarra Siete Ha hecho en este inning Siete carreras Ha hecho Lara Para voltear la pizarra Y en que momento La hace Así que Anzuategui Si quiere ser campeón Tendrá que apelar A lo que ha apelado Sus últimos dos juegos A venir de atrás Se va el robo No hay nadie Que Entre a la segunda Así que Indiferencia Defensiva No hay base robada No Le prestaron La más mínima atención A ese robo de base Contra el piso Ahora Esquía Y así es el béisbol Winder De lanzar un juegazo Ayer Y ganar En extra inning A hoy Recibir el honrón Que tiene abajo Tu equipo Eres héroe Y eres villana Extra encantado Anzuategui Y ahora Simplemente Sacar el lado Y buscar En el próximo inning Voltear la pizarra Y ahora Oriani Hernández Ganando el juego de pelota Clase de batazo Dio Molina Todavía no salgo De mi asunto Una barbaridad Pegó allá arriba En lo más alto Entre el jardín central Y el izquierdo Una barbaridad De batazo Estamos hablando Que esa estructura Es similar Al monstruo verde Debería tener En cada separación Por lo menos Dos metros Por lo menos Tal cual Estamos hablando De distancia A Guillermo A más de 330 De distancia Y de altura Estamos hablando Aproximadamente Unos 25 metros Más o menos Es decir Que en otro estadio Pudiese llegar lejísimo En cualquier estadio Por lo menos Aquí en Venezuela O en su mayoría Pudiese salir Esta pelota Tranquilamente Cómodamente Si la pared No está allí Quien sabe Donde cae Esa pelota Si le da por el center Filamente Donde dice En todo el chino Bueno Pero es que te digo Con la Con la La bodega Ya Donde está Ese denuncio Con la potencia De ese batazo La pega Allá arriba Detrás de la bandera Por el center Fil De esta manera Ha volteado La pizarra Molina Y Molina Tenía Cara Durante El inning Anterior Winder Como de aquella Jugadora Que Todavía se está Como en cierta manera Lamentando De no haber dado El batazo Cuando veíamos En el bullpen Calentando A una lanzadora Por el conjunto De Anzuate Ya le vamos a decir De quien se trata Paula hacia atrás Ahora La número 3 Era Ya le vamos a confirmar Quien es la que calienta Ya En el bullpen De la derecha A ver si podemos Recoger El número Porque aquí Desde la perspectiva En la que estamos Nosotros No nos percatamos No lo vemos Ahora Guille Saldrá Oriani Hernández Para el último episodio Seguramente Para empezar No está nadie Calentando Cosa que ya sabemos Que no tiene nada que ver Porque puede venir del campo Pero yo creo Que este es el juego De Oriani Ya no No la van a sacar Como fue ayer el duelo Entre Esquía Rengel Justamente Y Mariana Natera Por lo menos Tiene par de carreras Ahí de colchón Por si acaso Tiene par de carreras Bueno eso ayer No significó nada Para Anzuate Batazo elevado En foul Ahora sufriendo Para salir de Crisbel Villegas Cuenta de 3 y 2 Que barbaridad De batazo El de Molina Winder Estoy impresionado Todavía De la Potencia De ese batazo Se prepara Esquía Corredor en segunda Ahora si sale A cubrir Sorbrito Se regresa Y le termina Dando el boleto Ay pero van a agarrar Ay se le cayó La pelota La tenían Atrapada En un corre Corre como mínimo Otra vez La tercera base Del conjunto López Del conjunto De Anzuate Y Denise López Están bastante ansiosas Están más pendientes De lanzar Que Ejecutar la jugada Lo cierto Es el caso Que ahora Jugadoras en primera Y segunda Se mantiene La amenaza Del conjunto De Lara Y todo esto Luego de dos outs En la pizarra Viene a batear Victoria Heredia Jardinero derecho De este conjunto De Lara Victoria en este mismo inning Arrancó el rally Otra vez Con sencillo a la derecha Terminó anotando Ocho a seis Se está ganando Lara Anzuate Y volteó la pizarra En este inning Esquías En fila Al home Batazo en faula A la derecha Apenas la pellizcó Ahí Victoria Para mantenerse Viva Gran slam De Molina Que dejó aquí Todo el mundo Perplejo Impresionante El de Batazo Y no se ha sacudido eso El equipo de Anzuate El Batazo Ahora por el campo corto Esto puede ser El final del inning Ahora ahí en segunda Así que retiran A Crisbel Villegas Por la vida 64 Finalmente Cae el tercer out Pero no sin antes Lara Voltear la pizarra Con siete carreras Gana 8 a 6 Vamos a la potencial Última oportunidad Anzuate Y al regreso No, lo de siempre Lo de siempre En serio Cuando hay cosas Que ni siquiera has probado Cuando hay más formas De comer Que días en el año Para que ir a donde siempre Si puedes convertir Cualquier lugar En tu restaurante favorito ¿Dejo el menú? Si Con Pepsi ¿De qué te pierdes Cuando pides lo de siempre? Parece 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 Gatorade es la ciencia De la hidratación Para alcanzar la grandeza La etapa final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino Llega a todos ustedes Por cortesía de Maltín Polar Pan Pepsi Gatorade Empresas Polar Venezuelan On Fire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Instituto de Juventud Y Deporte De Carrizal Diamond Béisbol 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 Gino Béisbol Huaycai Puro Prospect Academy Y Olas Media De regreso acá Alexis Padilla Bueno El equipo de Lara Buscar Los tres a otro Para Catalogarse Es el campeón En esta liga Venezolana De Béisbol Femenino Se va a reanudar La acción Se mantiene La nomita Oriane Hernández Denise López Que bueno Que no ha tenido Todas consigo En la defensiva Pero Viene A estar presente Y así que todavía Queda juego Esto no se acaba Hasta que se acaba Así es Winder Castro Colón Cuenta de 0 y 1 El batazo ahora Por la izquierda 0 y 2 Luego de ese foul Necesita ahora Corredores En las bases Al menos uno El conjunto De Anzuategui Para traerla Del empate Al plato Ayer Llegaron a la séptima Bajo por 2 Ante Aragua Y pudieron Hacerle las carreras Batazo en foul Por derecha Está pidiendo El cambio De bate allí Denise Con Isamari Tiene Denise Entonces la oportunidad De ponerse en base Y darle la oportunidad A su equipo De traerla Del empate Al plato Se enfila Dom Batazo elevado Entre el center Dice el center Field que la tiene Y la va a capturar Sin ningún Tipo de problemas Cae el primer out En el guante De Angélica González Y viene a batear Isamari Reyes Ha fallado En 4 oportunidades Con Ponche Denise López Muy segura Isamari Y ahora viene a batear Isamari En fila El home Strike Cantado Oriani A dos outs De concretar Esta victoria Se prepara El batazo Por el centro Del campo La tiene Colina Con mucho estilo Y tremendo brazo Ahora allí Por la vía 6-3 A un lado A un lado del campeonato Lara Comenta Winder Castro Colón Es solvencia La última oportunidad La última oportunidad Para el conjunto De Anzuategui Nicole que ha sido Protagonista Allí Una jugada Una jugada polémica En el caso El robo del home Vamos a ver Vamos a ver Que va a ocurrir Acá Solicita tiempo Ahora Molina Los fanáticos Y la banca Cada vez El conjunto De Lara Piden el ponche El lanzamiento Arriba y afuera Cuenta de 1 y 2 Lara Le había hecho Esta misma receta A Distrito Capital Perdón A Distrito Capital No En el primer juego Le hizo 9 a Aragua En un inning Y le volteó la pizarra Estaban perdiendo 2 a 0 Y le ganaron 9 a 2 Ahorita le hicieron 7 Se rió Oriana Creyendo allí Que está muy cerca Consideró que está muy cerca De las horas Y se ríe Como diciéndole a Bullones Bueno No la cantó No te gustó Y con esas 7 carreras Que hicieron Están De momento Llevándose el trofeo A un strike De la victoria Oriani El lanzamiento No le gustó A Maite Bullones Dice que no Muy finita Y también La vista De Nicol Palacios Porque Demasiado cerca Ese picheo Se prepara Oriani Hernández Está sonriendo Oriani Mira la cara De la sonrisa Se enfila Al home El lanzamiento Afuera Y le termina Dando el boleto Así que Nicol Palacios Se envasa Por boleto Y ahora La oportunidad Es para Gabriela García El empate En el home play Guillermo Que usted dice A limpiar el home Si bueno Si bueno Al menos hizo su trabajo Nicol Necesita estar en base Más con dos outs Jugando Los jardines Ahora muy cerca Medio cuadro Extrae El primero En la cuenta De Gabriela García Esperando turno Sola Brito Que también con un swing Pudiese Por lo menos Empatar O irse arriba El batazo En faul Si Sor también Tiene poder Como para pensar En eso Y más atrás Estefani Suárez Para que Sor Tenga turno Necesita Gabriela Embasarse Ya la tiene Contra La pared Con 0 y 2 Con paciencia Allí Oriani Hernández Se enfila El home Faul Hacia atrás Ahora Gabriela Luchando su turno También Todo el mundo A la expectativa De lo que aquí Pueda suceder Estamos hablando De una final Vibrante A la que estos equipos Llegaron Por caminos distintos Formas diferentes Y aquí están Batallando Poquitico afuera Bueno Ojo ahora De Gabriela García Está muerta De la risa Oriani Hernández Allí en La lomita Winder Y considera Que están en strike Pero En definitiva Si Ella también Sabe lo que está pasando Está un strike Del campeonato Y quiere que se lo canten Sí o sí No la culpo Ahora es así Totalmente fuera Y para Oriani Sería bueno Culminar este Esta temporada Ella misma Haciendo el out Te voy a decir Lo mismo Que dije antes Winder No le conviene A Oriani Hernández Enfrentar A Sor Brito Con dos corredoras En base Es preferible Que ataque aquí A Gabriela García No es que Gabriela No pueda pegar Y no se puede envasar Pero no quiere ver A Sor Brito Menos peligrosa Será Alhom Batazo Por la izquierda No le llegó A la bola Se le cayó La van a aguantar En segunda A Nicole Palacios Me parece Que se confundió Nicole Vamos a ver Cuál es la decisión De Darwin Canchica Error De la jardinero Izquierdo Del conjunto De Lara Migre Iliangulo Y ahora le da El turno A Sor Brito Bueno Y ahora A empezar De nuevo Y con la Probablemente La más peligrosa De este equipo La del empate En circulación Lo sabe Carlos Torres Para allá Hablar Con Oriana Y más atrás Estefany Suárez No te gusta Aquí Poeta Un toque Sorpresa Para ponerla De la victoria En tercera ¿No? Hay que batear Dice que hay que Tiene que hacer swing Libre Darwin Picharle A fajarse allí Winder A fajarse A picharle Y el coach De bateo Ese coach allá No lo había visto Bien Vamos a ver Que se decide Sor Brito Con la oportunidad De empatar La pizarra E irse arriba Hay dos autos En la pizarra Tiene que Tiene que correr Al contacto Winder Bola afuera Sor dice que no Y si le da La escena Servida A Estefany Bueno También podría pasar Eso Oriani Al home Strike El primero Tiene que salir Con el contacto Con dos outs Esa es la Debe ser la seña Mal corren allí Por parte de Palacio Bueno quizás Quizás no quiere Esforzar a hacer El tercer out Del inning Y del juego En la tercera Pero yo creo Que Le daba chance De llegar Una vez que se le cayó La pelota Migre Langulo Que todavía está Por allá Lamentándose Se nota En sus gestos Que está Molesta Por no haber Atrapado Ese elevado Mientras tanto Esto está en cuenta De 1 y 2 Así que Contra la pared Ahora Sorbrito El batazo Por el centro Del campo Y va a pasar De het Se llenaron Las bases Ahora Y la mesa Está servida Para Estefany Suárez Comenta Winder Castro Colón Vaya Que bateadora Sorbrito Su Tercer Cuarto Imparable El día de hoy La única vez Que no conectó Fue cuando la golpearon La golpearon De 4-4 Con un Pelotazo Una remolcada Una anotada Y viene Estefany Suárez Estefany que va a buscar Un lanzamiento Que también ya de 4-3 Ya pegó Y remolcó Dos La del empate En segunda En el inning Tres Oriani Con 125 Lanzamientos En bola Este Estefany Va a buscar Un lanzamiento Al igual que Molina En el turno anterior Más emoción Imposible Winder Primero para Lara Ahora para Anzuategui Oriani El plato Poquitico afuera Y alta También No le ha dado nada Para batear A Estefany Suárez Y esperando Guay Macuto Y Estefany Muy paciente Hasta ahora Con un sencillo Deberían anotar Las dos Porque Gabriela Corre Bueno Esa le gustó A Maite Bullones Strike Cantado Bola altísima Bola altísima Ahora Tres y uno Pregunta Pregunta la cuenta Es tres y uno Oriani Pero mejor imposible 128 lanzamientos Winder Castro Colón ¿Usted le viene por allí? Swing libre Poeta O aguanta Dice que tiene que hacer Si valió el esfuerzo Para Guay Macuto Vino hoy De venir de Anzuategui A reforzar Y mira Lo que hace el béisbol Como la propia vida A darle A la cuerda No hay deporte Como este Winder Castro Colón La propia vida Ya lo hemos dicho En otras transmisiones Y en esta también Vamos a ver Que va a ocurrir La de la El empate En tercera La de la ventaja En segunda El lanzamiento Oriani arriba La primera Y como no puedes sentirte Apasionado Por el béisbol A un lado Del campeonato A 90 pies El empate Como han jugado Estas chamas Durante todo el torneo Anzuategui Viniendo de atrás Lara dominante Como la propia vida Strike Ahora si Cuenta de 1 y 1 131 lanzamientos Para Oriani Hernández Está muerta De la risa Ya sabes Lo que significa Todo esto Oriani Se enfila el home El batazo Por el campo Corto Aquí puede ser Joelis Colina Segunda Y Lara Campeón De la liga Venezolana De béisbol Femenino Que buen juego De pelota Winder Castro Colón Que esfuerzo De estas chamas Bien merecido Para Lara Que aguantó La amenaza Sensacional se cierra A ver llanos Y quien le salva Para ustedes Winder Castro Colón Nos despedimos A una nueva Transmisión Igual con Cánchica Estuvimos allí Nos despedimos Otra nueva Transmisión Y que Dios Lo bendiga Donde quiera Que se encuentre Será Hasta entonces La federación Venezolana Venezolana De béisbol A nombre De Maltín Polar Ya tienes Tu Maltín Polar Pan Alimentamos La pasión Por el deporte Pepsi Te encanta Te mueve Pepsi Gatorade Nada le gana Gatorade Empresas Polar 80 años Apoyando el deporte Venezolano Porque si Venezuelan Ompire Camp Programa Sembrando Béisbol De Zucca Ponte tu país Instituto de Juventud Y Deporte De Carrizal Diamond Baseball Academy Gino Béisbol Huaycaipuro Prospect Academy Y Olas Media Presentó Etapa Final De la Liga Venezolana De Béisbol Femenino lateral En些 Béisbol ambul bild